El nombre de la organización, que básicamente estamos aquí sentados en la mesa, y permítame presentarles al diputado de Cultura de la Diputación Provincial de Málaga, don Víctor González. A su izquierda, el presidente de la Academia Malagueña de Ciencias, don Fernando Orellana. A mi derecha, a don Juan José Durán. Y, bueno, ya por los papeles, por la inauguración de la exposición en Málaga, territorio cástico, pues efectivamente ya conocen un poco cómo fue esto posible. Un proyecto que sale con el apoyo y patrocinio de la Diputación, y que sale con el esfuerzo, en este caso, de la Academia, de la Sociedad y del Instituto Geológico Minero. Bueno, tengo que agradecerlo públicamente, porque está haciendo un esfuerzo enorme a José Durán Balsero, porque efectivamente no es solamente la parte ya de coordinación y comercializar la exposición, sino también toda la labor que se ha hecho en la parte de visita y de preparación del libro que se entregará a ustedes al final del acto, el libro catálogo de la exposición. Miren, el acto va a tener dos partes. Una es la parte rápida, sencilla, que es la que se va a hacer de inauguración de la jornada, por parte del señor diputado de Cultura y por parte del presidente de la Academia Malagueña de Ciencias. Y, a continuación, empieza la segunda parte, que es la jornada propiamente ya científica, con el desarrollo, que ya dejaremos aquí a Juan José Durán solo en la mesa, y los ponentes irán también participando, que están con nosotros, tanto, perdonen que lo diga, Bartolomé Andrés, está también Rogelio Ferrer, está también don Luis Efraín, y a Pedro Cantalejo, que ya he tenido ocasión también de saludar. Y yo, sin más, decirles que al final del acto, después de estas intervenciones y ponencias, habrá una mesa redonda con sus coloquios, y al final del acto, al salir, iremos repartiendo un ejemplar a todos los que quieran retirarlos. Sí, les pediremos solamente, por favor, que nos faciliten sus datos, y el correo, si es posible, contener también una relación de personas a las que les entregamos el libro. Pues nada más, muchas gracias, y queda con el uso de la palabra el diputado de Cultura de la Diputación Provincial, con Víctor González. Tengo una gasta, Pimax. Muchas gracias, querido presidente, un honor estar aquí a tu lado. Bayon, no sé si antes o después, yo podría ser perfectamente un discípulo tú, tú fuiste el presidente de la Diputación, y ahora, como diputado de Cultura, me honra, en pleno año 21, servir a una institución en tiempos difíciles, en tiempos de conflicto social, económico, sanitario, político, los tiempos que tú dices eran diferentes, pero yo creo que nunca, ni en aquel momento ni ahora, hemos abandonado algo que es la cultura. Pero una cultura tan científica, tan metódica, tan estudiada, tan quirúrgica, como yo la puedo calificar, como es hablar de nuestro territorio, con castigo, te quiero dar la enhorabuena a ti, te quiero dar la enhorabuena a la Sociedad Colónica del Bienvenido del País, te quiero dar la enhorabuena a la Academia de Ciencias y al Instituto Geológico Mineral de España, porque esta es una apuesta exquisita. Lo que era un catálogo, se ha convertido en un libro de referencia. Lo que era una charla, se ha convertido en unas conferencias que habrá que dar para la posibilidad. Porque yo creo que no hemos perdido todo. Yo siempre he pensado que Málaga y su provincia iban a pecar de exceso de triunfo. Yo creo que Málaga, antes de la pandemia, tenía un exceso de triunfalismo que nos iba a llevar quizá a morir de éxito. La pandemia no ha servido para nada, nada más que para perder vida, sobre todo también para reflexionar sobre el modelo de sociedad que tenemos en la actualidad. Y yo creo que, nada más que nunca, estaba con mi amigo suotado del hotel, hablando de cómo lee la gente ahora y cómo lee antes, qué se compra, qué se deja de vender, y qué, en definitiva, lo hace ser más juntos. Desde la Delegación de Cultura, la verdad es que hemos visto un cambio de tendencia. Hemos visto una sociedad más involucrada en aquello y generalmente merece la pena invertir tiempo, invertir conocimientos, compartir experiencias. Yo creo que esta ciencia cárstica en Málaga, donde tenemos un patrimonio único, merece la pena. Merece la pena, pero yo espero que no se convierta ahora, y lo digo con todo el cariño en el mundo, hacia las tendencias turísticas, que ahora es un titulado turístico, es un experto en derecho al turismo, pero no se convierta en una moda, porque creo que va a crear una referencia sobre lo que tenemos en Málaga, sobre el cimiento y su patrimonio, y sobre cómo tenemos que cuidarnos, cómo tenemos que mimarnos, cómo tenemos que adorarnos, y cómo tenemos que rendirnos ante él. Porque al fin y al cabo, él forma parte de nuestra historia desde los neandertales, desde época, estamos hablando de cientos de miles de años, cómo hemos ido expulpiendo esta sociedad en la que vivimos ahora, en el siglo XXI. Yo quiero felicitar a las instituciones en las que he nombrado, a los hacedores de este magnífico documento, este de Málaga, territorio cástico, a todos vosotros, porque en el siglo público, aquí se siente un público entendido, ya, en seis años de experiencia, en el mundo de la cultura, sé que en el estado de la academia, y que no, sé a quien le gusta la música, a quien le gusta el teatro, a quien le gusta un buen libro, a quien le gusta un buen tema, como es este. Mi más profundo reconocimiento, en mi nombre y en el nombre del presidente de esta institución, está aquí instalado, no ha podido estar porque tenemos que ser multiplicados por centros del municipio, y nos repartimos, como decía Jesucristo, con los apóstoles, en aquella época. Pero quiero decirles que para mí, como diputado de cultura, es un honor, después de seis años siendo, estar aquí, la sociedad económica, dentro del país, tratando de hacer ver a toda la sociedad que estamos ante un trabajo único, hecho con una exquisitez única, de la creación que aglutina todo mi pensamiento, porque tenemos un patrimonio, de verdad, que no tiene igual, tenemos un patrimonio de la costa hacia el interior, de norte a sur, de este a oeste, que creo que ningún país occidental, ni oriental, ni al otro lado del Atlántico, puede presumir. Así que, querido presidente, para nosotros, un placer unirnos a esta enorme causa, decirte que este, creo que puede ser el comienzo de una nueva data, en torno al conocimiento acástico de la provincia de Marra, en torno a su patrimonio, en torno a todos aquellos que disfrutáis de momentos como este, y que disfrutaremos la clave donde todo un disfrutado, como es el rey, como es el torcal, pero es que hay otros patrimonios no tan conocidos con una profundidad igual, o incluso mejor, que nos doy ante cita. Así que a vosotros, a ti presidente, y a vosotros, muchísimas gracias por este momento. Gracias. Gracias. Gracias, Víctor. Y gracias también, se me olvidó decirlo, a Ediciones General, que es también la que ha puesto forma a este libro. A continuación, tiene la palabra el presidente de la Academia Maraguilla, Ciencias, don Fernando Obrega. Muchas gracias, queridos diputados. Queridos presidentes, Juanjo, ponentes, señores y señores. Justo se pueden hacer muchas y grandes cosas. Y aquí, hoy tenemos un ejemplo. Un ejemplo en el que la excelencia y el rigor lo ha puesto Juan José Durán, con una labor impresionante de coordinación, dedicando mucho tiempo y mucho esfuerzo. José María Ruiz Povedano, como presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, llevan unos meses contra el reloj, trabajando con excelencia y con rigor y hoy vemos parte de los frutos. Pero ello no ha sido solo. Juan José ha capitulado un gran equipo. Por ejemplo, los ponentes de esta tarde tenemos cuatro o cinco magníficas ponencias que, como decía el diputado, se han transformado en conferencias. Tenemos unos paneles de lujo abajo, unas imágenes de la exposición que son realmente impresionantes, unos textos que van a crear doctrinas y, sobre todo, todo esto se ha plasmado en este libro catálogo, también editado por Ediciones General. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias también a Núria Hogaria por toda la labor de edición. Realmente, hay un trabajo enorme y de calidad tras la exposición, las actividades relacionadas, como esta jornada, las visitas, como la que se pudo hacer el sábado, etc. El conocimiento, también el científico, ayuda en aumentar la cultura, nos hace más libres y de mente más crítica y de criterio más independiente. Nos hace amar más la naturaleza, tener ganas de cuidarla, considerarla como lo que es, un patrimonio común, pero también nos ayuda a tener más progreso económico y social en los mejores aspectos de estos términos. Y si eso está plasmado en un libro, pues eso transmite mucho mejor la cultura. Nos debemos las cuatro instituciones al servicio de la sociedad, de la verdad y a la ciencia, al progreso en sentido amplio, en el sentido de mejorar las condiciones de vida de las personas y los colectivos. Todo eso pretende el Instituto Geológico y Mineros, la sociedad económica, la academia y la diputación. Muchas gracias a todos los protagonistas, al personal de la económica, a todos los asistentes, la verdadera razón de hacer esta jornada y también a los medios de prensa que nos han prestado especial atención. Y como decía el diputado, que puede ser el inicio de algo, yo me voy a permitir lanzar una idea para el otoño próximo. Hemos mirado a Málaga hacia adentro, quizás para el otoño que viene podemos mirar a la costa, al mar. La provincia, la ciudad, no se entiende si Málaga es su historia y quizás pudiéramos organizar con más colectivos algo sobre el litoral de Málaga en el mar que nos va en el terreno. Y nada más, no quiero cansarse porque hoy venimos a oír a Juanjo, a Bartolomé, a Ruy Efrés, a Rogelio y a Pedro que nos van a ilusar con una gran categoría. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por las palabras de agradecimiento de los que han hecho uso de ella antes que yo y en este caso a mí me toca la labor sencillamente de coordinar las ponencias, las conferencias que vienen a continuación. Pero cuando estaba planteando cómo hacer esta coordinación me acordé que nos hemos dejado en el tintero una en la exposición que pueden ver en la sala de abajo nos dejamos en el tintero un panel que en principio estaba previsto que hiciera el doctor Linares Luis Linares que está por aquí con nosotros y que tenía que ver con el papel que habían tenido las sociedades y las academias margueñas en el estudio de las cuevas y del CARS en la provincia de Málaga. Por diversas cuestiones ese panel no se pudo hacer y el presidente de la Academia Malagueña me pidió que a lo mejor podía impartir yo una pequeña conferencia hoy también en esa jornada. Como es una cosa que me ha parecido muy seria le dije que no yo no me atrevía a hacer una conferencia pero sí me atrevía a decir unas palabras por eso si han visto el díptico de la jornada dice aquí palabras del coordinador don Juan José Durán sobre las sociedades y academias frente al conocimiento y la investigación del CARS y las cosas marguinas. Es decir que voy a hacer una en términos taurinos una faena muy de aliño muy rápida pero que no quería dejar de dedicar a mi queridísimo amigo y académico el doctor Miguel. Bien pues ayer cuando estaba preparando estas palabras introductorias estaba en Macharaviare en una patria chica de Salvador Benaque que nació perdón de Salvador Rueda que nació en Benaque una de las pedanías de Macharaviare y se me vino a la cabeza un dicho que teóricamente es suyo aunque les tengo que confesar que mirando las obras completas de Salvador Rueda ayer y Miguel y Andrés remirándolas no fui capaz de encontrar que entre antiguas y modernas tiene 200 tabernas y una sola librería el dicho se repite en internet a la saciedad lo he encontrado con 100 tabernas lo he encontrado con 500 lo he encontrado con 1000 lo he encontrado diciendo Málaga la de la cien tabernas y la sola librería y la ciudad de la vía lo he encontrado de muchísimas formas incluso lo he encontrado haciendo alusión a Córdoba en vez de Málaga lo cual me hizo dudar si era el Salvador Rueda o no pero bueno la cuestión viene a punto Málaga en la red hoy pasa o pasaba porque era una ciudad incluso una provincia donde había muchísimas tabernas y donde no había librerías bueno pues yo me he molestado en contar cuantas librerías hay ahora y hay 150 librerías de provincia y solo hay 7 tabernas que superen los 50 años de antigüedad es decir que Málaga ahora es la de 150 librerías y muy pocas tabernas por lo menos antiguas de las modernas ya ahí imagino que ahí es otra cosa ¿no? pero algo ha cambiado algo ha cambiado en los últimos siglos en los dos últimos siglos algo ha cambiado y una cosa que nadie habla en cuanto a la ADN en cuanto a la manera de ser de Málaga es que lo que sí es es una ciudad de academias y de sociedades curiosamente en Málaga ha habido 5 grandes academias y sociedades que muy poca gente conoce conocemos lo de la taberna lo de las librerías pero de sociedades y academias prácticamente nada les voy a hablar un poquito nada más de esas 5 academias y sociedades la primera academia que se constituyó en Málaga fue la Academia de Ciencias Naturales y Buenas Letras en 1757 fíjense estaba unido Ciencias Naturales y Buenas Letras algo que ya era un muy moderno para aquella época fue fundada por el doctor Manuel Fernández Barea y Vinicet muy conocido aquí en la época con un apodo que particularmente me encanta seguro que a alguno de los que hay por aquí le va a gustar también lo conocían como el médico del agua y lo conocían por la medida que el médico del agua porque le da una importancia especial al uso de la hidroterapia en agua mediante diversas maneras de ser utilizada para el bienestar y la salud humana de hecho una de sus obras más conocidas se denomina los juicios prácticos sobre las virtudes medicinales del agua que publicó en el año 1760 tiene otras obras pero otra más de moda de la atención esa que es la memoria de algunas observaciones de las virtudes del kermes mineral de 1758 y ahí queda si sabemos o no lo que es el kermes que seguro que no todo el mundo lo sabe veo que Pedro Cantaneco dice que no así que es que voy a contar yo el kermes entonces se llamaba a una mezcla de óxido y de sulfuro de antimonio que era de color rojizo y que se empleaba como un medicamento en enfermedades fundamentalmente vinculadas al aparato respiratorio eso era el kermes mineral bueno pues esta sociedad no tuvo esta academia no tuvo mucha suerte duró muy poco tiempo y se se cerró sin embargo rápidamente salió a la palestra otra en el año 1789 en plena época de Carlos III un rey especialmente inquieto en aspectos relativos a la administración que tuvo mucho en muchas ciudades tuvo mucha importancia pero aquí en Málaga y en la provincia pues fueron muchas las cuestiones que abordó él y su respectivo gobierno y una de ellas fue el impulso de la sociedad económica de amigos del país donde nos encontramos precisamente hoy si uno lee en la página web de esta sociedad ahora lo que pone en frontispicio es que lo siguiente dice es la institución más antigua de la ciudad de Málaga después del ayuntamiento o sea el ayuntamiento primero imagino que la iglesia está por ahí también eso no lo pone alguna sociedad vinculada a la iglesia pero bueno digamos que es de las sociedades de las instituciones que tienen más soleras en Málaga y nació y cito también textualmente para desarrollar la ilustración en la ciudad y su provincia e impulsar el fomento de la riqueza de la tierra el bienestar y la cultura de los malagueños realmente encomiable esa ese deseo cuando se acomete su fundación luego volveré a les voy a contar estas academias y sociedades y luego contaré que han hecho algunos de sus socios y académicos en relación con la ciencia del gas bueno la siguiente academia que se funda es la Real Academia de Bellas Artes de Santelmo en 1849 curiosamente el mismo año que se fundó el sitio donde yo trabajo desde hace 37 años el Instituto Geológico y Minero ya no existe desgraciadamente como digo después de 172 años de existencia pero la Real Academia que tiene esa edad no se que continúa y también hubo académicos de la de Bellas Artes que contribuyeron al conocimiento de las cuevas y del caso posteriormente se fundó en el año 1872 la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales que fue el germen mediante una transformación posterior de la actual Academia Malagueña de Ciencias a la cual me honro a pertenecer como académico correspondiente y de la cual uno de sus miembros llegó a ser director de miembros malagueños además Domingo Orbeteguarte pasó a ser director del INME en el año 1925 y 26 o sea que las vinculaciones entre instituciones de diversos tipos de estas sociedades fueron bastante fructíferas en aquella época y por último pero no por ello que no es importante hay otra sociedad que es la Sociedad Crucialista de Málaga a la cual pertenecen bastantes personas de las que hay por aquí algunos han sido presidentes incluso por lo menos dos que yo sepa han sido presidentes de ellas de los que están ante el público se creó en el año 1906 y fue recreada posteriormente en el año 1968 tras algunos problemas económicos hasta la actualidad y que es la quinta la quinta sociedad y quizá de las más activas en cuanto a lo que sus miembros han hecho en relación con la exploración y el conocimiento del casi de las cuevas malagueñas bueno pues esto sería un poco el panorama de esas sociedades que conforman ese entramado desde el siglo XVIII hasta ahora cultural institucional y desde esas plataformas pues ha habido muchísimos miembros de estas sociedades y academias que han realizado un trabajo magnífico no voy a contar lo que han hecho todos porque realmente sería muy prolijo pero si voy a incitar unos pocos y algunas de las cuestiones que han hecho porque tienen mucha relación con lo que pasa en la historia por ejemplo uno de ellos Eduardo Navarro pues fue en el año 1884 escribió un libro que este hombre era abogado y fue también político y dedicó un tiempo de su vida a la escritura en diversas facetas o sea que era realmente muy polifacético y le gustaban mucho las antigüedades de la etnología de hecho escribió este estudio prehistórico sobre la cueva del tesoro que no es la cueva del tesoro que conocemos en el rincón de la victoria sino que es una en torremolinos muy bien desaparecida y bueno esto precisamente este estudio le sirvió para que lo nombrera académico correspondiente la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Madrid este esta fue su su tique de entrada para la academia madrileña y posteriormente ingresó en la sociedad malagreña de ciencias en el año 1887 o sea que fue académico aquí en Málaga posteriormente haber hecho el estudio de la cueva del tesoro pero cuando llegó a la sociedad malagreña llegó con carrerilla y el 23 de febrero ingresó y en diciembre ya era presidente o sea que realmente lo cogió con ganas y fue una persona muy activa posteriormente en la sociedad malagreña de ciencias los presidentes de la sociedad malagreña de ciencias de la academia son bastante guerreros son gente muy activa como podemos poner en el caso de Fernando de allá y de otros que ha habido anteriormente bueno pues el hombre como digo fue uno de los de los que impulsaron el conocimiento de esas cuevas que tenían restos arqueológicos importantes aunque especialmente como digo esa cueva allá no existe bueno posteriormente tuvimos uno de los académicos de ciencias que ya he citado Domingo Droeta y Huarte que nació en 1862 y falleció tempranamente en 1926 y ese hombre fue también prolijo en pertenecer a diversas sociedades fue miembro de la Real Sociedad Española de Física y Química de la Real Academia de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de la Real Sociedad Española de Historia Natural y como digo se asociamos a la línea de Ciencias Físicas y Naturales o sea realmente y el doctor de Ciencias Geológicas de España no le faltó prácticamente de nada y fue un impulsor realmente fue el impulsor del conocimiento geológico de la provincia ese hombre hizo su tesis doctoral en la Serranía de Ronda y publicó una obra magna sobre su estudio geológico y la petrología de la Serranía de Ronda también hizo muchas investigaciones aplicadas sobre el platino en la Serranía de Ronda y en los aluviales de los ríos verdes y de esa zona río padrón en la zona entre Marbella y Estepona descubrió el platino y cuantificó la cantidad de platino que había que es mucha pero desgraciadamente ahora está por debajo de la milla del oro y que vale más lo que hay arriba que el platino que hay abajo también descubrió la chelita en Estepona y fue un visionario en el sentido de que descubrió que la chelita estaba encajaba ese mineral tan interesante tan curioso encajaba en un paleocás no todo el mundo sabe ni siquiera hoy que esa mineralización se encuentra en unas paleocavidades formadas por agua caliente en el contacto entre las rocas periodotípicas que hay allí y los mármoles alpujárides y en esas cavidades ahí era donde encajaba la chelita y él lo describe a la perfección como digo es probablemente una persona de ese sentido muy aguda en la percepción de la realidad geológica que que confluía en el origen de ese tipo de yacimiento mineral muy al término final de su vida casi ya mayor fue nombrado socio honorario de la sociedad malayña de ciencias por tanto como digo cubrió todas las opciones existentes no solamente en Málaga sino diría que en España posteriormente hay otro otro académico de la malayña de ciencias que es una persona que tuvo una una carrera también sorprendente que fue Miguel Such muy conocido por algunos de los que hay aquí porque ha trabajado trabajó ampliamente en muchas cuevas malagueñas trabajó en el agua guardales trabajó sobre todo en el hoyo de la mina una cueva que estaba en la cantera de la fábrica de cimento de araña por eso decía que a veces lo que pasó en el siglo XIX se reproduce mucho o se parece mucho a lo que pasa en la actualidad porque esa cueva que tenía un yacimiento arqueológico realmente impresionante en fin del paralítico y de una parte importante del neolítico pues se perdió en aquel momento se perdió a Miguel Such le costó bastantes años de su vida el ser capaz de trabajar y de publicar una monografía sobre sobre el hoyo de la mina la publicó en el año 1917 17 19 pero empezó a trabajar en el 17 porque no le daban permiso los dueños de la financiera minera que era entonces para trabajar en la cueva y tuvo bastantes problemas la cueva se conocía de antes con el nombre de la cueva del tío Leal pero había quedado un poco desconocida y él fue un poco el redescubridor de esa cueva y curiosamente en el año 1996 se produjo otro redescubrimiento de la cueva porque la cueva volvió a aparecer de nuevo en la cantera en el frente de cantera apareció otra cueva en teoría que no se sabía que era pero Julián Ramos un artículo malagueño pues pudo de alguna manera entrar en la cueva y forzar incluso a que se aprobara un proyecto de investigación que duró si no recuerdo mal hasta el año 2000 o 2001 y en que tuve la suerte de participar o sea que de alguna manera también participé en el redescubrimiento segundo de la cueva de la mina y finalmente se perdió una pena porque era una cueva también como digo de gran potencial arqueológico este hombre Miguel Sur era amigo de uno de los grandes arqueólogos de la época de la base hebrey y en parte esa vista arqueológica fue lo que nos salvó porque fue en esto que tuvo que emigrar por la carretera de Almería cuando el famoso bombardeo de Málaga y ya marchó y nunca más volvió pasó a Francia posteriormente se marchó a Colombia y murió allí en Bucaramanga sin poder volver jamás a España bueno pues este hombre fue académico además de académico de la defiencia fue también miembro de la sociedad de posibilidad de Málaga o sea que también compartió varias varias academias y sociales bueno tengo por aquí a otro de los académicos notables en este caso uno que fue en general es curioso porque la mayor parte de los académicos que se dedicaron a estudiar las cuevas y a estudiar el CAS no tenían una formación naturalista eran jugadores escritores aficionados y hubo uno en concreto que fue químico farmacéutico y escritor pero un gran aficionado a la a la arqueología también fue académico de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo que como decía desde su desde su seno han salido los estudiosos de de este tipo de cuestiones no solamente de las recortes más naturalistas y fue comisario de excavaciones arqueológicas entre entre el año 1940 y 1965 y de la provincia de Llebrea Sartre y este este académico pues estudió muchísimas en su calidad de comisario de educación arqueológica estudió muchas de las cuevas con potencial arqueológico de Málaga la cueva de la Pileta por ejemplo en el año 1944 el arquillo de los porqueros en el 56 la cueva de Nerja en el 61 la cueva de Doña Trinidad en el 62 no sé si he dicho que es Jiménez Reina que es la persona de la que estamos hablando saltando un poco a académicos o miembros de sociedades que han estudiado los paisajes cársticos más singulares de la provincia en concreto el Torcal de Antequera hay un un grupo un grupo de de académicos y de miembros de la sociedad cosidista de Málaga que muy interesantes también uno de ellos si no recuerdo mal era un veterinario cuyo nombre debo tener con el guía anotado en algún sitio me he perdido entre las notas que tengo bueno era un veterinario que luego tuvo una presencia importantísima en las sociedades de veterinaria españolas incluso fue condecorado por la República Francesa como uno de los mejores veterinarios del siglo XX y que desgraciadamente aquí tuvo pasó bastante penurias y muchos problemas por estar ligado o estar vinculado a la institución libre de enseñanza y este hombre fue el primer abandonado se llamaba si no me acuerdo más Gerardo Garroza pues este hombre fue el primero que impulsó la publicación de una pequeña monografía de la Sociedad Mala Niña de Ciencias sobre el Torcalda Antequera se publicó en el año 1912 y lo que hizo fue recopilar escritos que había de toda una serie de autores anteriores muchos de ellos académicos y miembros de estas sociedades y hizo como digo una monografía bastante interesante y que con la que ayer allá por las 12 de la noche concilio al sueño desde que releí en TV que la verdad que es una delicia y recomiendo que si no la conocen que la lean o se puede bajar de internet y está disponible para todo bueno si tengo por aquí algo para las notas este hombre que nació en 1885 y murió en 1959 llegó a ser aquí en Málaga inspector de higiene y veterinario y como digo fue un hombre bastante emblemático aunque tuvo poco reconocimiento me gustaría subrayar el programa durante mucho tiempo bibliotecario de la sociedad un hombre que de los que hizo auténticas maravillas para que la biblioteca de la sociedad de ciencias perdurara y se incrementara desde el momento en que entró a formar parte de la sociedad que hizo suya tuvo muchos cargos tuvo un montón de cargos pero el fundamental fue para mí fue el de bibliotecario y bueno yo creo que nada más con esto lo único que pretendía y creo que en fin espero haberlo conseguido es mostrar que las sociedades tanto excursionistas como de ciencias como de letras como de artes y las academias han mantenido una relación en los últimos 200 años muy intensa con las cuevas de Málaga desde el punto de vista geológico geológico con los paisajes tásticos y que seguramente muchos de estos grandes personajes pues estarían orgullosos de que hoy estuviéramos rindiéndoles homenajes en una exposición y en una jornada como esta que dan cuenta de lo que ellos empezaron de lo que aportaron al conocimiento nada más muchas gracias y ahora sí ahora comienzan las conferencias de esta jornada titulada nuevas investigaciones en el CAS y las cuevas de Málaga y para ello le pediría en primer lugar a Bartolomé que tuviera bien hablarnos sobre la georfología hidrogeología un binomio y un binomio inseparable en la investigación del CAS y de las cuevas cuando quieras Bartolomé ¿hay posibilidad de hacerlo? ¿de ir? sí vamos a ver en primer lugar me gustaría dar las gracias al equipo organizador de estas jornadas y particularmente a las asociaciones que se han juntado se han unido para un evento de estas características no es habitual encontrar este espíritu esta unión y mucho menos hablando de ambientes cásticos entonces realmente cuando este verano me propuso el doctor Juan José Durán participar en este evento pues no lo dudé ni un solo momento primero porque venía de él somos amigos desde hace tiempo segundo porque realmente es un tema que hemos trabajado durante bastante tiempo allá por los inicios de mi carrera como doctorando entonces del profesor Francisco Carrasco Cantos también con el doctor Luis Linares que iré la he tenido ocasión de trabajar mucho en campo en acuíferos carbonatados del norte de la provincia en particular y como decía con el doctor Juan José Durán Balsero en el marco de la unidad asociada que existe entre el Instituto Geológico y Minero de España y el centro de hidrogeología de la Universidad de Mala de manera que no tenía escapatoria es decir aquí me tienen para disertar en este caso sobre un binomio en el que hay una parte que ha querido irse hacia un lado la geomorfología y la otra hacia otro lado la hidrogeología al extremo incluso en la universidad española pues están claramente individualizadas e independizadas pero realmente son dos caras de una misma moneda realmente están unidas por más que desde muchos puntos de vista pues se tiendan a separar voy a tratar de darles algunos argumentos de por qué yo pienso que esto es así aquí están los contenidos de la presentación para que en todo momento sepamos dónde está en primer lugar en una introducción en la que hablaré sobre la importancia que tiene el CARS en el planeta y particularmente en la provincia de Málaga citaré algunos ejemplos entraré después de lleno en el aspecto o en la dualidad en el binomio geomorfología e hidrogeología para comentar algunos aspectos sobre cómo se origina y cómo evoluciona el CARS más tarde haré algunas observaciones de carácter eminentemente geomorfológico después me centraré un poco más en la hidrogeología perdonen pero como me dedico a la hidrogeología cárstica en buena parte pues tengo esa debilidad más tarde intentaré mostrar la importancia de unir la geomorfología y la hidrogeología para entender realmente el funcionamiento del CARS y les pondré unas consideraciones finales para terminar con esta charla el CARS o los afloramientos cárticos constituyen algo así como un 12% de la superficie terrestre según la fuente que uno mire puede encontrar el 12 puede encontrar el 15 como pueden imaginar calcular la superficie a escala planetaria estaría harto difícil pero más o menos por ahí anda y aproximadamente la cuarta parte o quinta parte del planeta vive agua o aprovecha agua de este tipo de recursos o de este tipo de acuíferos los CARS es decir estamos hablando de algo que realmente tiene identidad a escala planetaria en continentes como Europa pues realmente hay una superficie importante casi la tercera parte que está cubierta por materiales que son castificables hay ciudades pues como Roma por ejemplo como Londres como Bristol como Montpellier que se abastecen de acuíferos cárticos estamos hablando entonces de algo que realmente tiene entidad incluso de España todos recordamos aquello de la España sinicia la España caliza esta es la España caliza aunque también se incluyen los sedimentos o los materiales evaporíticos las sales el yeso que son también castificables la palabra CARS viene de KRAS viene de KRAS aquí es descrito K-R-A-S es una zona que queda en la frontera entre Eslovenia e Italia todos estos puntos negros que hay aquí son depresiones muchas de ellos consumideros con huecos por los que el agua se infiltra se hace un recorrido de más de 40 kilómetros y termina drenándose en unos manantiales que hay cerca de Trieste en Italia allá de tal manera que el agua cruza la frontera sin pasaporte desde Eslovenia hasta Italia son los manantiales del Timado esto es un punto en el que uno de los ríos se infiltra en este caso el de la Piuca se infiltra en Eslovenia Eslovenia es lo que se ha considerado siempre el Kars clásico allí es donde primero se estudió allí es donde primero se dedujo como se formaba el Kars desde arriba hacia abajo Kars gravitacional y hay magníficos paisajes manantiales que ocurre cuando hay recarga en este tipo de acuíferos que el nivel piezométrico sube tanto que aquellas depresiones consumideros que están precisamente para desaguar el agua y que se infiltren el acuífero cuando en un nivel piezométrico asciende mucho los subideros se convierten en reposaderos y el agua aflora y termina inundando como ocurre en esta región de Eslovenia pero hay más ejemplos en todo el ámbito mediterráneo en la zona de Dalmacia todo lo que es desde Eslovenia hacia Grecia podemos encontrar magníficos ejemplos de Kars con recursos de agua piensen que hay zonas en este ámbito que puede llover hasta 5.000 litros por metro cuadrado entre Montenegro y Serbia realmente como digo son paisajes excepcionales esta es la frontera más o menos entre Serbia y Croacia y aquí pues cuando Dubrovnik esto es el manantial de Ombla que abastece a la ciudad de Dubrovnik cuando la guerra de los Balcanes precisamente aquí en esta cordillera es donde estaban atrincherados para acercar la ciudad en fin como digo hay muchos ejemplos en este caso es un ejemplo espectacular de un polje un polje es una gran depresión cástica en este caso de decenas de kilómetros cuadrados con unos subideros cásticos como se pueden ver aquí o los campos de lavanda que coronan el macizo cástico de Boclux con su manantial impresionante en el sureste de Francia uno de los más caudalosos del mundo 25.000 litros por segundo de agua de caudal medio este es un croquis de un sumidero perdón de un punto de surgencia de Boclux es un sifón que baja hasta la cuota menos 300 hay algunos ejemplos no tan desarrollados aquí en la cordillera pero vienen después en Europa el CARS está por todos lados desde Irlandia desde Irlanda a los Alpes y por supuesto en los Apeninos este concretamente es el afloramiento carbonático del que se extrae agua subterránea para abastecer íntegramente a la ciudad de Roma los vecinos del sur también tienen afloramientos cársticos en Bermigracia aquí pueden ver algunos de estos manantiales este es el manantial del Marcú que está en la dorsal cascárea o la típica estampa que vemos cuando vamos hacia Ceuta en el barco en lo que se llama la mujer muerta en las proximidades del límite de la frontera entre España y Marguerra es decir que realmente el CARS está por todos lados en todas latitudes hay formas del modelado en todos sitios hay acuíferos que almacenan agua subterránea en China es un ejemplo magnífico la China tropical aquí pueden verse este tipo de manifestaciones un CARS en Pináculo perfectamente desarrollado o en el Caribe en este caso en República Dominicana un CARS cónico un CARS en Mogotes aquí ven los Mogotes aquí en alguno de los ensayos de trazador que hicimos es donde yo he encontrado las velocidades de flujo más rápidas en el medio cástico medio kilómetro por hora esto es mucho correr para agua subterránea incluso en los Andes en los Andes nos encontramos con un paisaje en el que aparentemente no había muchas formas del modelado pero miren por donde hay sumideros en los que se infiltra el agua y realmente hay salidas por manantiales espectaculares como este de cabecera de uno de los afluentes que termina vertiendo al Amazon en Texas está el Edward Aquifers uno de los acuíferos cárticos más importantes del mundo de los que beben agua ciudades como San Antonio o como Austin no solo beben también se bañan pero dejemos el espacio o el ámbito internacional y vayamos centrándonos más en España en España y Tars en el norte en el sur en el este como se ilustra en la diapositiva en el sur tenemos el Torcal de Antiquera que ya se ha hecho mucha referencia y que sin duda es un ejemplo espectacular de desarrollo del modelado cárstico al tiempo que un acuífero cárstico excepcional en el polio de Zafarraya encontramos otra manifestación del modelado cárstico en este caso no solo por disolución también por la tectónica que en esa parte alta de la orografía hay veces que se convierte en un lago los sumideros hemos dicho que colapsan y como consecuencia de ello pues no son capaces de desaguar toda el agua parte de la cual se termina drenando hacia Málaga en este caso en el manantial de Guaro ojo el Guaro de Periana del municipio de Periana la otra parte se termina drenando por Río Frío por los manantiales de Río Frío el sistema indiderobato es otro ejemplo espectacular en este caso del desarrollo río subterráneo que cruza toda la sierra de Liva en este sector se puede hacer espiriturismo hay equipos especializados para ello al fin y al cabo las cuevas son una manifestación geomorfológica del CAS ligado a la actividad del agua y muchas de ellas con aprovechamiento turístico como después nos comentarán llegados aquí podríamos plantearnos la posibilidad de jugar a este juego del pasapalabra podríamos decir tiempo empieza por G ciencia que estudia las formas del modelado la palabra correcta es geomorfología y de la misma forma podríamos decir tiempo empieza por H ciencia que estudia las aguas subterráneas y la palabra correcta es hidrogeología de tal manera que hay quien reivindica el papel del agua como generador de formas del modelado cárstico sobre el CARS realmente se debe a que hay agua que hace que se genere el CARS no es no única y exclusivamente hay otro factor y los que estudian la geomorfología dicen bueno es que sin formas del modelado particularmente las endocásticas no hay flujo del agua ni hay almacenamiento del agua entonces está claro que primero es el desarrollo de algunas vías preferenciales después el agua se encarga de ir sanchándolas pero cuando llega un tiempo esas formas se terminan destruyendo o terminan haciéndose inactiva es decir el CARS se autorregula el mínimo bien entonces la hidrogeología es una ciencia que comparte o tiene una relación bioníduca con la geomorfología como ciencia geológica que es y se apoya indudablemente en las ciencias fundamentales en las matemáticas en la física y en la química las bases de la hidrogeología datan sobre todo del siglo XVII cuando uno los franceses empiezan a cuantificar el ciclo hidrológico en el Sena y tanto Perron como Mariot pues intentaron vieron que podían explicar los caudales que fluían por el Sena si medían las precipitaciones evaluaban la evaporación y el resto más o menos es lo que pasaba por las estaciones de aforo estamos hablando entonces del siglo XVII pero la primera vez que se utiliza el término hidrogeología es en 1802 y fue Lamarck el que publicó su obra hidrogeología y él lo que dijo es que la hidrogeología es la ciencia que estudia las formas originadas por la acción del agua por ejemplo él lo aplicaba a los barrancos a los arroyos y decía que eso era el resultado de la acción del agua y que la ciencia que estudiaba eso era la hidrogeología y casualmente en la actualidad lo que se entiende o todo en la comunidad científica entiende es que el estudio de las formas del modelado es objeto de la geomorfología y el estudio de las aguas subterráneas es el objeto de la hidrogeología tanto vean que hay hay una confusión terminológica o por lo menos para evitar esa confusión se los digo claramente el agua subterránea hay que verla como un agente geológico genera geomorfología es decir la unión geomorfología y hidrogeología el binomio es realmente más estrecho en el ámbito en el medio cárter es ahí donde probablemente se da como pocos esa unión esa fuerza ese binomio la castificación no es más que disolución castificación igual a disolución entonces el carbonato cálcico se disuelve por CO2 y agua se forma el ácido carbónico que es un ácido débil que permite disolver muy bien las rocas calizas se generan formas en superficie el agua se infiltra en estas formas influye subterráneamente hacia los manantiales y lógicamente el CARS es un proceso dinámico en el espacio y en el tiempo que quiere decir esto pues lo que quiere decir es que sobre un macizo carbonático como este que tenemos aquí existen al lado unos materiales impermeables la estratificación o las fracturas permiten que el agua de lluvia cargada del CO2 se infiltre y va generando conductos cavidades que el agua va ensanchando va agrandando hasta drenarse por manantiales que estarían ubicados aquí en el contacto entre el material permeable y el impermeable ¿qué pasa con el tiempo? pues con el tiempo lo que se va produciendo es la erosión de este material impermeable con lo cual el contacto permeable impermeable baja y al bajar ahora el alivio de agua se produce a cota más baja y deja a cotas más elevadas redes espelológicas cuevas conductos cárticos este mismo proceso repetido en el tiempo a lo largo de la historia geológica explica que hoy podamos encontrar en los mocizos montañosos cuevas a ciertas cotas y los manantiales se encuentren a cotas más bajas coincidiendo con la actividad hidrodinámica o de flujo actual los primeros pasos en la geomontología pues cártica hay que situarlos a mediados en el siglo XIX Martel fue un espeleólogo francés abanderado en todo esto y además fue dejando rastro de su actividad Grum a principios del siglo XX Grum a principios del siglo XX pues ya hablaba de nivel de base del Kach como era alemán pues decía Kach Oases el agua del Kach o el agua subterránea en el Kach ya empezaban los primeros pasos en este ámbito de la geomorfología después el propio Grum y Vigich que veremos después básicamente venían a decir lo mismo es decir que sobre un macizo carbonático se van desarrollando formas más o menos endorreicas como estas con el tiempo ganan tamaño y al final lo que quedan son unos pináculos o unos conos separados en el ámbito de una depresión eso es lo que años más tarde este geógrafo serbio en que se dedicó a estudiar mucho el Kach en su tierra pues vino más o menos a poner quizá con un poco más de arte pero la misma situación pero el Kach no sólo se desarrolla en superficie como consecuencia de el agua cargada en CO2 hay otras manifestaciones de calcificación no voy a hacer referencia a todas pero si quiero por la cercanía en la provincia de Málaga quiero hacer referencia a esta que se da particularmente en toda la zona de los acaminados de mar o cerro gordo en este caso el barranco de Gantarriján la mezcla de aguas de mar con aguas dulces del acuífero saturadas en carbonato cálcico la mezcla de exactos años genera o puede generar un agua subsaturada o si quieren infrasaturada en carbonato cálcico entonces lo que hace es ataca corroe castifica a los carbonatos y por eso tenemos estas cuevas en todo lo que es el paraje de los acantilados de maro cerro gordo en las evaporitas en los yesos y en la sal se produce una disolución o una castificación que es mucho más rápida porque tienen un producto de sobrehumilidad mayor que en los carbonatos entonces es frecuente encontrar subsidencias o colapso con incidencia sobre las infraestructuras o sobre las viviendas en la medida en que se producen huecos en profundidad debido a la disolución y a partir de aquí pues quería comentar algunos aspectos de cómo se estudia o cómo se trabaja en geomorfología en este caso a partir de fotografía aérea en el Torcal se puede combinar con el mapa geológico de tal forma que la tectónica o la geomorfología que tenemos aquí cada una de estas sería una bolina una subada todo eso combinado permite realmente explicar la génesis de estas morfologías tan espectaculares algunas realmente singulares como este tornillo del Torcal pero tenemos magníficos ejemplos por toda la geografía de la provincia en este caso en la Sierra de las Nieves no voy a hablar de ella porque viene después otro compañero a hablar más tranquilamente en detalle pero sí quería hacer referencia a este antecedente geomorfológico que es de lo más singular que hay en este caso de Jean-Jacques de Lanoy un geógrafo francés que cartografió la geomorfología de este sector de la Sierra de las Nieves también en el sector de Nerja aquí tienen una foto y la cartografía geológica que hay aquí pretende ser en azul son los mármoles de fondo y colores rojos son depósitos cuaternarios que están aquí sobre unos esquitos que están en la parte más baja unos cortes geológicos para ilustrar esto aquí he puesto un bloque bidimensional para que vean como la topografía el relieve se adapta a estas fracturas de borde las zonas de cumbres de la Sierra de Gera y Almijara en particular aquí pueden ver los colores rojos que indican más pendientes y toda una red de drenaje que es ortogonal a la directriz estructural en el exterior del CAR se producen depósitos travertínicos el carbonato cálcico que se disuelve del interior de los macizos cálcicos muchas veces precipita en los manantiales que el próximo aquí hay un ejemplo que estudiamos hace unos años estos son unas terrazas travertínicas pueden ver que están a distinta cota eso significa que el nivel o la cota del manantial que ha ido dando lugar a esos travertinos se ha ido encajando con el tiempo entonces hay todo un cortejo de características que nos permiten estudiar la geomorfología del CAR pero es la hidrogeología la hidrogeología se puede estudiar desde muchos puntos de vista considerando por ejemplo el caudal de los manantiales como varían el tiempo o analizando matemáticamente esos datos de caudal y podemos ver pues como se producen los descensos en la correlación de unos datos consigo mismos lo cual nos informa sobre como funciona como de rápido funcionan los sistemas cálcicos ante las precipitaciones también los trazadores ambientales particularmente de tipo hidrogeoquímico ayudan a caracterizar como se produce la infiltración como se produce la recarga como de rápido es el flujo en el interior del acuífero cálmico y podemos hacerlo desde diferentes puntos de vista teniendo en cuenta distinto tipo de parámetros fisicoquímicos de toda condición prácticamente isotópicos incluso los trazadores naturales basados en el carbón orgánico o en la fluorescencia natural del suelo en el suelo hay ácidos fúbicos y ácidos húmicos que dan una señal al agua de infiltración podemos seguir esos trazadores detectarlos en el manantial entonces podemos saber cuánto tiempo ha tardado el agua llegar desde la superficie hasta el manantial la turbidez hay manantiales este por ejemplo que está en Ubrique tiene una turbidez extrema en condiciones de recarga hasta hasta el punto de que hay que evitar que entre el agua en el depósito en condiciones de recarga es del mismo color que el chocolate totalmente turbia entonces cada pico de caudal cada pico de caudal lleva asociado un pico de turbidez que hace el agua inservible además hay bacterias en el agua todo pasa entonces por controlar en detalle realmente parámetros de diverso tipo caudales conductividad eléctrica temperatura composición química del agua composición isotópica hacen falta muestreos muy detallados tanto en los manantiales como incluso a nivel del suelo lo que queremos es trazar la señal de infiltración desde la superficie hasta el manantial hay veces que manantiales que están uno al lado del otro como ocurre estos de la cabecera alta del río Guadalorce los manantiales de Parroso de Villanueva del Rosario y o manantiales de La Pita que abastecen a Villanueva del Rosario y Villanueva del Estrabuco son manantiales que están uno al lado del otro o están relativamente cerca pero tienen un comportamiento diferente ¿por qué? porque el CARS realmente es muy difícil establecer una homogeneidad de funcionamiento cada uno funciona de una manera uno responde con grupos aumentos de caudal como es el manantial de Villanueva del Rosario otros los aumentos son menos pronunciados y diferidos en el tiempo unos tienen una señal hidroquímica otros tienen otra señal lo podemos estudiar a nivel de varios años hidrológicos pero también lo podemos estudiar como en este caso hicimos en Sierra de Geda no tanto para varios años hidrológicos como está aquí como para un periodo de crecida concreto asociado en este caso a un evento de fusión niva entonces vimos como variaban los parámetros hidroquímicos en detalle entonces todos bajan en la época de recarga todos los parámetros bajan aumenta el caudal descienden los parámetros excepto el contenido en carbono orgánico y el contenido en nitrato señal inequívoca de que el agua del suelo ha llegado al manantial el agua de lluvia ha pasado por el suelo y ha llegado al manantial esos parámetros no los puede adquirir el agua en la formación rocosa solamente pueden venir del exterior en definitiva podemos llegar a establecer modelos conceptuales de cómo funcionan los acuíferos hay unos parámetros que informan más del suelo y del edicar otros más de la zona no saturada y hay otros que informan más sobre la zona saturada podemos con la geología de fondo como en este caso en la hueca alta del río Turón podemos realmente dibujar la estructura geológica y simular conceptualmente cómo funciona el acuífero tanto en condiciones de aguas altas con mucha recarga como en condiciones de aguas bajas cuando aporta más agua a la zona saturada y cuando aporta menos agua o en este caso en la exarquía podemos ver en este caso decía en la zona de la Sierra de los Tajos el manantial del río Gordo que hemos podido comprobar que está relacionado con el río que pasa a poca distancia de él mediante un ensayo de trazador el río que procede de Alfaro bien los trazadores artificiales no están en el medio se añaden de manera artificial y sirven para trazar el flujo del agua es decir que si nosotros inyectamos un trazador de esos aquí y lo detectamos en un manantial inequívocamente el flujo del agua a llevarlo a ese manantial podemos saber velocidades de flujo podemos probar conexiones hidrogeológicas que son una herramienta realmente potente hicimos un ensayo en esta zona en el caso de la Sierra de Líbar por ejemplo el trazador inyectado aquí en la cara oeste de la Sierra de Líbar y por tanto en el sector decía occidental ya prácticamente en el límite de cuenca en la divisoria con el más aceite pues realmente lo detectamos en este caso lo detectamos en el manantial de Cuevas de Pobre es decir estos son 12 kilómetros de recorrido subterráneo y el agua se infiltra en la cima del republicano y termina apareciendo en este manantial estos son los trazadores a pesar de su aspecto cuando están diluidos en agua pues no son peligrosos son totalmente inocuos para las personas y el medio ambiente hay otro tipo de sistemas cárticos son los evaporíticos que en Andalucía tenemos bastante son todos estos colores rosa que aparece aquí estos han sido objeto de estudios más detallados en alguna tesis doctrina reciente pueden ver colapsos asociados a este tipo de formaciones arcillosas que contienen evaporitas contienen sal y yeso y realmente pues generan colapsos esto en realidad en muchos sitios hemos constatado en la provincia de Jaén en la provincia de Córdoba o en la de Málaga existen esquemas de flujo como el que se plantea aquí de manera que hay unos flujos hay unos flujos regionales con aguas de mucha más salinidad a veces también con más temperatura pero asociados a flujos de largo recorrido y hay otros flujos que son más cortos y que alimentan lagunas o manantiales con aguas de mucha menor mineralización en concreto el manantial de Meliones había que asociarlo a una descarga de este tipo hemos desarrollado algunas metodologías específicas en este caso conjuntamente con el Instituto Geológico y Minero para evaluar la recarga en medios cárticos esto nos permite en un macizo como Sierra Gorda por ejemplo así se ve Sierra Gorda desde el aire pues nos permite zonar como se produce la recarga en rojo es la recarga más elevada coincide básicamente con las zonas donde hay mayor densidad de polina y con subideros cárticos asociados en algunos casos también hemos desarrollado técnicas que permiten hacer perímetros de protección en los manantiales de tipo cártico distintas variables distintas componentes y este es un ejemplo de otra tesis doctoral precisamente centrada en este ámbito para el manantial de Villanueva del Rosario fíjense que en rojo serían las zonas que necesitan más protección porque la castificación está más desarrollada en un perímetro de protección en un medio detrítico homogéneo pues la zona de más necesidad de más protección que estaría cerca del manantial y aquí sin embargo está muy alejado esta agua que vemos aquí filtrarse con colorante tarda 17 horas en llegar tardó 17 horas en llegar al manantial es decir cualquier contaminante que se vierta ahí tarda 17 horas en principio en llegar ahí en definitiva esto lo chequeamos y lo corroboramos por otras técnicas pero tenemos que imaginar el medio cártico como un medio totalmente homo heterogéneo en el cual existen conductos existen cavidades el agua fluye a través de ellas siempre camino de los manantiales no quería terminar esta charla esta conferencia sin hacer unas consideraciones finales que yo diría son las principales ideas que he tratado de transmitir en primer lugar que tenemos a escala planetaria una vasta representación de afloramientos cárticos que esos afloramientos cárticos tienen una rica geodiversidad e hidrodiversidad y si tienen una rica geodiversidad e hidrodiversidad también la tienen de biodiversidad porque al final es consecuencia de lo anterior y por tanto tenemos unos ecosistemas de un gran valor patrimonial presentan los medios cárticos abundantes recursos recursos minerales recursos hídricos recursos paisajísticos que se convierten en auténticos emblemas turísticos el Caminito del Rey el Torcal de Antequera son de lo más visitado que hay en España desde luego es necesario entonces conocer bien el origen la estructura del funcionamiento del CAS para que pueda hacerse una adecuada gestión al final lo importante es gestionar bien pero la gestión tiene que fundarse en el conocimiento no se puede gestionar bien aquello que no se conoce los medios cárticos tienen elementos comunes en cuanto a su funcionamiento pero les puedo decir que no hay dos CAS iguales y les he puesto un ejemplo del norte de la provincia tres manantiales asociadas al mismo maticio cártico y cada uno tiene un funcionamiento distinto y por último el line motif de esta conferencia geomorfología e hidrogeología cártica han avanzado pero creo que lo han hecho demasiado por su cuenta demasiado por separado a veces siguiendo incluso caminos divergentes pero creo que la unión de las dos se hace la fuerza y si se consideran conjuntamente la geomorfología y la hidrofología en algo que podríamos denominar geodinámica del CAS estaremos en condiciones de gestionar mejor nuestro patrimonio en CAS muchas gracias muchas gracias Bartolomé muchas gracias también por haberte ceñido al tiempo y a continuación vamos a pasar a la segunda conferencia que impartirá Rogelio Ferrer Rogelio es un espeleólogo avezado y experimentado uno de esos miembros activos de la sociedad de cursos de esta de Málaga y está aquí porque él ha sido coordinador durante ha sido y es durante muchísimos años a pesar de su juventud ya llevo mucho tiempo trabajando en la Sierra de las Nieves como uno de los puntos calientes de las exploraciones espeleológicas de la provincia de Málaga y por eso porque con seguridad la persona que mejor conoce el endocas de la Sierra de las Nieves recientemente declarada parque nacional esa sierra pues le he pedido que venga a contarnos un poco la historia de las exploraciones y qué es lo que encuentra una vez que está en el interior de un carster espectacular como ese su conferencia se titula el parque nacional de la Sierra de la Nieve un paraíso de las Z supercuevas cuando quiera Juan Felipe muchas gracias Juanjo muchas gracias por no a ver si ahora me pego más el micro bueno muchas gracias por supuesto a la entidad que han organizado esta exposición a Juanjo como comisario y creo que es verdad que nosotros como espeleólogos agradecemos mucho el hecho de poder estar aquí para poder tener la ocasión de explicar lo que estamos encontrando en la Sierra de las Nieves el territorio castigo es variado y el hecho de que sea tan variado lo tenemos aquí delante hay geólogos hay espeleólogos hay geólogos y también es abundante afortunadamente abundante y hablo de en cuestión de lo que estamos haciendo nosotros la cantidad de patrimonio que estamos encontrando concretamente en la Sierra de las Nieves en particular yo quiero hablar de las pequeñas partes que pone ahí donde hay supercuevas la culpa del vocablo la tiene Juanjo Juanjo siempre es un abezado investigador que rápidamente tiene muchas referencias y cuando capta una información rápidamente sabe ponerla en contexto y con este tema de la supercueva en la provincia de Málaga y particularmente en la Sierra de las Nieves una vez más demuestra esa capacidad que tiene para investigar y para poner en valor lo que vamos encontrando en principio a ver si ahora funciona nosotros siempre que hablamos de las supercuevas cuando comentó Juanjo el proyecto lógicamente lo primero que me dijo es tenemos que poner en valor lo que se está encontrando en la Sierra de las Nieves lo que hay allí no es normal y efectivamente no es normal no solamente porque nosotros hayamos hecho una serie de exploraciones ya os pondré al día pero lo importante es cuando nosotros hablamos siempre de cavidades siempre lo hacemos en dos parámetros uno lógicamente siempre va a ser el de nivel de profundidad estamos hablando de que cavidades como se han encontrado en la Sierra de las Nieves no son normales desde el punto de vista de la cota desde el nivel y por otro lado también el desarrollo normalmente cuando aparecen cavidades nosotros siempre además tenemos dos vocablos diferentes uno decimos cuevas y automáticamente lo asociamos a desarrollo y cuando hablamos de sismo automáticamente lo asociamos a conductos verticales esas cavidades son hay que explorarlas utilizando medios técnicos a base de cuerda y solamente se puede penetrar en ellas teniendo una alta cualificación técnica física y psicológica para poder hacerlo ¿no? pues bien lo que tenemos de hacer a la Nieves es un mix de otros tenemos grandes de nivel y grandes desarrollos y esta es la parte que ahora nos ha sorprendido en este tipo de descubrimientos especialmente en los últimos años lógicamente la ciudad de Nieves todas conocemos por fuera hace poco como ha dicho Juanjo se ha declarado recientemente el parque nacional que creo que tiene toda la fibra de protección que hay que hay ahora mismo en protección ambiental y ya sabemos que sobra perfectamente lo que algunos de los valores que se tienen en su perfil creo que se da en su enfermedad en su enfermedad bueno bien yo le voy a hablar pero invito que por un momento se conviertan en esterolgos virtuales me acompañan a ese diario subterráneo y vamos a intentar ponerle actualizar la información que tenemos sobre ella vamos a conocer un poco el patrimonio subterráneo tanto de la parte aérea como de los conductos horizontales y verticales que son bastante importantes sobre todo de la parte inundada que es la que habló antes el doctor Bartolomé Andréu sobre la zona inundada y el cifón desartado nosotros lo conocemos como la surgencia de Río Grande ¿me escucháis bien? si no me voy a un poco bien ahora, ahora ahora la primera pista ahora ahora la primera pista que nos dio a Sierra Nieves que era algo realmente emocional fue un descubrimiento que existió en el año 1972 y durante siete años hubo una serie de campañas sucesivas que intentaron llegar a la máxima profundidad en el año 78 se llegó a la máxima cota de casi 1100 metros de profundidad eso es una barbaridad teniendo en cuenta la época que se hizo y se convirtió en aquel momento la cuarta cabida más profunda a nivel global del mundo ¿vale? eso fue una campaña logística tremenda y tuvo un costo muy alto de puntos de vista de logístico para poder afrontar un reto que era inigualable en ese momento fue de hecho el primer equipo español que pudo lograr llegar a esa cota después vinieron descubrimientos posteriores a nivel global que dejaron esta cabida en los puestos bastante mal retrasados pero en aquel momento fue realmente un icono que nos dijo aquí está pasando algo que realmente funciona ¿vale? pues vamos aquí lo que vamos a ver es una distribución más o menos de todas las cimas de mil metros que hay en el mundo yo he contabilizado en el último catálogo actualizado precisamente en este mes y habla de 116 cimas que superan la barrera de los mil metros hay 116 cimas que superan la barrera de los mil metros ¿vale? he hecho una distribución aproximadamente de lo que hay de cómo se distribuyen este tipo de cavidades y resulta que por ejemplo en el continente americano todo lo que es americano norte y sur solamente tenemos ocho cavidades de ese tipo en África en el continente africano solamente hay dos en la zona asiática solamente hay una fijaros del territorio que estamos hablando luego en la zona de la Afgasia hay nueve cavidades de olengua que está laborada de hecho las mayores del mundo están en ese punto que superan 2.000 metros y en la zona europea en el continente europeo tenemos el 80% lo dice bien claro prácticamente todo el continente europeo aglutina la mayor cantidad de cavidades de ese nivel a nivel global y si nos vamos a nuestro país resulta que España ahora mismo atesora 21 de esas 116 cimas estamos hablando que España ahora mismo es el país con máximas de un metros del mundo ¿vale? en las cuales no las más profundas pero si la cantidad de cavidades superan esa barca lo que tenemos aquí por ejemplo todas ellas se aglutinan perdón cuando no sabía el 60% de imagen aquí se aglutinan por ejemplo prácticamente en toda la zona norte y la única que existe en el sur la tenemos aquí en Málaga ¿vale? en la Sierra de la Nieve ¿vale? ¿vale? ¿te ven? bien ahora mismo si hemos dicho que antes prácticamente la abundancia de cavidades son difíciles que supieran esa barrera ahora mismo la situación actual en la Sierra de la Nieve es esta hay prácticamente 10 grandes cavidades en exploración si más gésima de la luz sería una máxima que supiera los 1000 metros de profundidad y anda a un desarrollo en el entorno de los 20 kilómetros y medio ¿vale? sino que está esa otra cavidad que ya supe que ya está en el entorno de los 800 metros de profundidad y en el desarrollo de 1830 la cima del nevero ya anda según los compañeros que me han comentado la exploración está ya cerca de los 800 metros de profundidad y anda también por los casi 6 kilómetros de desarrollo encima del aire que es en la que estamos trabajando también en la actualidad anda por los 720 metros de profundidad y anda ya por los 15 kilómetros de medida el resto de las cavidades que hay aquí que están en negro son cavidades que están en exploración se están investigando en la actualidad y la última y ya están teniendo en cuenta que son bastante bastante interesantes porque superan ya la barrera de lo habitual y el último es el sifón de zarzadores que ya anda con los 120 metros de profundidad y 3100 metros de desarrollo le pongo estas cuadras y este color el color azul porque tiene un sentido estas cavidades tienen la potencialidad de unirse entre ellas de conectarse y formar sistemas mucho mayores con lo cual el potencial estamos hablando de realmente espectacular estamos hablando de desarrollo pues es muy 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 importante y esta cavidad si fue desalzable en el punto de drenaje de descarga de toda la red ahora mismo que tenemos controlada y es una calidad totalmente inminuada toda la exploración es bajo agua y llevamos todavía más de 3100 metros lo que están viendo en la imagen es perdón lo que están viendo aquí en la imagen es las cavidades que ahora mismo sobre las mesetas sonital del aseo de las nieves estamos explorando en la actualidad y las que tienen sería un poco el póker de las cuatro grandes cavidades que tienen esa potencialidad de conectarse entre ellas y estas flechas rojas son lo que comentó antes el profesor Andrés sobre la trazabilidad o sea la hidrogeología de esas cavidades sabemos que químicamente están conectadas sus aguas las aguas que se pierden en los raros finales de estas dos cavidades que acaban drenando hacia el punto de descarga que serían las urgencias de trazabones que es donde los buceadores se han conseguido los 3.100 metros de desarrollo y más de 120 metros de profundidad nosotros antes la sierra de la nieve la habíamos de forma unitaria como si fueran exploraciones una cavidad otra cavidad otra cavidad y ahora la vemos de esta manera la vemos como si fuera un puzzle la vemos como si fuera un gigante puzzle donde estamos trabajando y cada una de esas piezas de esas cavidades que estamos trabajando se van a unir o pueden unirse entre ellas formando lo que sería un gran sistema es decir un poco la visión que tenemos ahora de conjunto esa es una de las de la información de todo lo que está sucediendo en toda esta declaración aquí habló el profesor Andreu antes de los vertidos químicos pues aquí tienen esto fue un estudio en primera instancia en el año 87 coordinado por Juanjo Durán y en 2003 por el profesor Andreu y Piñaki Vadillo donde se confirmaba la conexión química entre un simagés simo del aire y el sifón de zarzones ya sabíamos que químicamente esos dos puntos o sea dos grandes cavidades estaban conectados esto fue el primer item informativo que nos dio a entender que empezamos a empezar una red conectada entre un punto de pérdida y un punto de desurgencia la segunda pista donde empezamos a encontrar que esa red estaba mucho más desarrollada de lo que suponíamos y era mucho más grande de lo que en ese momento entendíamos fue un buceo que a más de mil metros se hizo en el año 90 y que dio resultados positivos tras localizar no pasa que ahí la silla no se ve que sería no sé si lo ven ahí la silla está luego de ahí el sifón donde se buceó como se viene en el mapa fue en ese lago en el lago final es el punto de pérdida donde el agua se desimajera se pierde cuando se hizo el buceo eso entrañó una logística tremenda llevar a buceadores más de mil metros de profundidad y que buceen y superen la barrera de hecho en el mundo se han hecho en muy pocas ocasiones y en esta cavidad se han hecho seis expediciones para superar esa barrera aquí está el sifón más grande del mundo lo tenemos allá abajo el sifón inundado más grande del mundo hacia acote de profundidad a más de mil metros eso lo tenemos aquí hacia el gran nivel también se buceó los buceadores lo pasaron y se dieron cuenta de que la galería continuaba y de grandes dimensiones nos dijeron oye eso sigue tiene una red brutal detrás pero lógicamente seguir explorando en ese punto esa profundidad era muy complicado económica técnica entonces fue uno de los puntos donde dijimos bueno vamos a intentar dejar un punto de entrada otra de las pistas que nos dio el hecho de que creíamos que ya estamos empezando a tratar la sierra no como una serie de cubrimientos puntuales sino como una gran red que se estaba desarrollando en la sierra fue el artículo publicado por Juanjo Durán y por el ojo Esparlo donde se nos decía que la conexión estuvo todos juntos y ya estaba confirmada a través de trazadores nos decían oye hemos hecho una simulación sobre extrapolando todos los datos geológicos junto con todos los datos periométricos que había aportado en nuestra topografía y hemos hecho una simulación usando una serie de técnicas matemáticas y la simulación nos da esto esta es la red de conductos que aparece en la simulación esta parte de aquí son las calidades y los documentos topográficos aportados por los periólogos este sería el punto de descarga de trazadores aquí lo tienen en alzado aquí sería en planta esta sería la red topografiada documentada y esta sería la zona de trazadores bien si sumamos toda esa red la que está cartografiada ahora mismo tenemos este desarrollo serían unos 46.474 metros 46 kilómetros de red ahora mismo documentadas en la ciudad de las miedes y estamos hablando de una pequeña parte llevamos 50 años explorando este año hacemos 50 años de exploración en la sierra sin duda sabiendo si este es el cálculo aproximado de lo que puede aparecer nadie y nadie quita duda que nos quedan como mínimo otros 50 más y con eso estamos hablando de que la red está nosotros nos estamos planteando que ahora estamos empezando a entender lo que pasa debajo quizás 50 años más tarde todo esto ha sido piezas de un megapuble que se van poniendo poco a poco y que empezamos a entender todo lo que pasa ahora vamos a conocer un poquito cada una de ellas voy a hacer un resumen porque vamos un poquito de tiempo y voy a intentar explicar un poquito cada una vamos a empezar con la zona aérea que sería la zona donde están la red de conductos verticales y esta sería la zona de inundada que sería la resurgencia de zarzones yo creo que como menos el esquema examental estaría muy claro la distancia que hay entre el punto de pérdida y el punto de emisión son unos 7 kilómetros aproximadamente bien esta sería una imagen del sifón de zarzones le he puesto aquí se dan cuenta una pequeña pieza de un puzzle porque ya lo vemos así como piezas de un puzzle que vamos viendo el sifón de zarzones ya lo ven ahí se da de una gran calidad totalmente inundada esa red en un primer momento se exploró hasta la cota de 65 metros de profundidad que era lo que en ese momento marcaban los equipos de buceo con aire comprimido con aire ambiental y la cuesta y para sobrepasar esa cota fue necesaria una serie de expediciones una logística muy potente estamos hablando de toneladas de material que tuvimos que desplazar desde el punto hasta lo que es la misma entrada de la cavidad montando una serie de logística bastante compleja aquí viene un esquema de la estructura aquí había un campamento de superficie una estructura aérea luego una estructura sumergida y otra la semisumergida y una serie de campanas de descompresión todo eso dentro del sifón en cavidad ¿para qué? para que los buceaderes pudieran equiparse y hacer las descompresiones con seguridad por darles una serie de detalles las campanas de descompresión las ven aquí abajo son dos campanas los buceadores después de varias horas de inmersión cinco o seis horas de inmersión tenían que hacer descompresiones todo bajo agua eso son horas horas estáticos a una temperatura de diez grados lógicamente llevan trajes estancos llevan chalecos térmicos hacían descompresiones con oxígeno puro con objeto reducido en tiempo de descompresión todo eso dentro de las campanas de descompresión para poder afrontar esas horas de inmersión que eran brutales acompañados con equipos de buceo con torpedos para poder llegar hasta la máxima profundidad aquí se equipaban los buceadores para poder soportar todo el equipo que llevaban encima era necesario equiparlos en zona mixta aire-agua ¿por qué? porque el peso de todo el material era imposible de sostenerlo en zona aérea tienen que equiparse con cientos de equipos de kilos entre trajes para poder meterse en el agua y luego había que recuperarlos sacarlos del agua porque físicamente ya no tenían fuerza para poder quitarse el material había que quitárselo todo eso en esas condiciones de buceo para poder explorar lo que ha sido el sifón de salto a la noche hoy día el sifón se ha explorado a la máxima costa posible ya os dije antes que eran sobre 65 metros hoy día ya están en 120 metros de profundidad y un desarrollo total de 3.000 metros y sabemos que sigue estos equipos de rebrile se diseñaron han sido diseñados para utilizarlo y poder reciclar tu propio aire una técnica bastante sofisticada son equipos muy costosos que nos permiten bajar a esas profundidades hoy día ya se ha llegado a ese techo mejor dicho a ese fondo y los buceadores ahora mismo ya no pueden plantearse sino son equipos mucho más costosos para poder superar esa barrera el sifón sigue sigue bajando y los buceadores lo que dijeron que se quedaron delante de un gran abismo negro o sea que el sifón de salto a la noche algún día sabremos más sobre esta es la topografía este planto fue la primera que se publicó que coincide con esta parte de aquí y esta es la zona verde es la zona explorada nueva bien ahora vamos a ir a otra de las piezas del público en este caso será la cima de la vida esta sería la segunda pieza la tercera pieza del público que les estoy comentando esta cavidad fue localizada en la cañada de las carniferías durante diciembre del año 93 esta cavidad no fue encontrada al azar fue un planteamiento de una hipótesis previa de trabajo porque ya teníamos una limitación por parte del sifón de salzador y ya no podíamos hacer por ahí habíamos llegado a nuestro fondo máximo y encima tampoco podíamos entrar porque también habíamos llegado una serie de limitaciones que impedían explorar en ese punto nuestra hipótesis de trabajo fue trabajar sobre la sierra acotar una serie de zonas preferenciales y en una de esas zonas preferenciales apareció una cima un pequeño agujero la verdad que era muy difícil de encontrar tuvimos que como quien dice nos la topamos con ella pero fue realmente fue una casualidad encontrarla el hecho de estar ahí no pero encontrarla en ese momento sí lo que sí les puedo decir que durante una serie de años estuvimos atascados en este punto es un laminador descendente muy muy estrecho pero sobramos una corriente de unos 6-7 kilómetros por segundo o sea mucho aire para una cabina tan pequeña y lógicamente sospechábamos que detrás había algo mucho más grande durante cinco años estuvimos forzando ese paso estrecho que ven ahí realmente era una pesadilla poder pasarlo sabíamos que estábamos de dante sabíamos que había algo grande pero no podíamos demostrarlo y por fin pudimos superarlo en el año 2000 no perdón en el año 98 en el año 2000 esto es un alzado de la cavidad se descubrió lo que sería una nueva estructura una nueva morfología en la Sierra de Anía por primera vez encontramos un conducto vertical asociado a un conducto horizontal en el norte esto es bastante habitual pero en el sur en nuestro territorio es la primera vez que se describía este tipo de cavernamiento y es lo que nosotros le llamamos como la T invertida un canal en conducto vertical asociado a una gran red horizontal esta fue la primera vez que se documentó este tipo de red aquí por supuesto en Málaga y en el sur de la península bien una vez que encontramos esa red horizontal nos dimos cuenta de que algo pasaba que no era normal y era el hecho de que encontramos una estructura horizontal pero en modo laberinto encontramos una auténtica red una malla en 3D donde ya el problema no era no era buscar a qué dirección íbamos cuando un carro normalmente encuentras una cavidad tipo como la Juego del Gato tipo lineal uno como quien dice la búsqueda la tiene fácil es seguir el conducto pero cuando te encuentras una red de este tipo el problema fue que no sabíamos aquí en qué dirección tirar estamos en una especie de nube de galería de 3D donde no sabíamos cuál era la preferente hacia qué dirección vamos tuvimos que hacer una especie de una estrategia una especie de lo que se llama un espeleograma que era una representación de la cavidad como si fuera un esquema eléctrico sin tener que llegar a topografiarla porque perderíamos muchísimo tiempo para intentar priorizar a ver hacia dónde podíamos dirigirnos y dónde nuestro tiempo sería más efectivo más rentable tener que tener en cuenta que el tiempo allí abajo es necesario cada entrada son mínimo tres o cuatro días para poder tener algunas horas de efectividad en punta en las zonas de trabajo y es necesario dedicarle muchísimo tiempo nuestro tiempo allí vale muchísimo muchísimo dinero y además se sube un riesgo que es bastante alto como se puede ir más entonces el tiempo tiene que estar muy metido a lo que trabaja allí era por eso que teníamos que hacer una serie de planteamientos para decir en qué dirección tiramos para poder ser más efectivos ese fue el gran problema que nos encontramos en aquellas zonas para poder estar en ese tipo de entornos lógicamente hay que montar una serie de vivax estructuras para poder dormir y estar durante el tiempo que sea necesario en condiciones y lo mejor soportables posible que sean podamos dormir en condiciones tengamos agua tengamos todo lo necesario para poder seguir trabajando esto se ha montado varios puntos de estas características incluso en la zona de agua que aunque parezca mentira en unos sitios no existe en una red fósil la que estamos explorando ahora mismo esta es ahora mismo la planta hemos visto en el alzado en la perspectiva del alzado donde se ve la entrada el conducto vertical que lo lleva hasta la red horizontal que hay debajo y aquí lo que se puede ver es un poco la estructura del laberinto que empezamos a encontrar todas estas laberillas que se van viendo todos estos ramales se descubrieron a posteriori y se descubrieron gracias a que empezaron a aparecer otras cavidades importantes en el entorno ¿qué significa esto? sino de la red empezamos a descubrir galerías que se dirigían precisamente hacia otras cavidades que estaban muy próximas a ella fue la primera pista de que empezamos a entender que la red se estaba ampliando en el momento que tuvimos criterios para explorar buscar otras cavidades próximas empezaron a aparecer grandes galerías de estas características algunas de kilómetro esta sería su proyección de superficie y aquí lo que pueden ver es la entrada que estaría por aquí este ramal va hacia lo que sería Zarzalón y un río grande que ya lo han visto en la diapositiva esta red de aquí va hacia lo que sería Sima GES una gran cavidad que está muy cerca esta iría hacia Sima que está y esta iría hacia otra Sima que anda por aquí se llama Sima del Nero nosotros entendemos que la Sima debe ser una especie de punto de encuentro de toda esa gran red empezaría a conectar una luna también nos llamó mucho la atención el tipo de formas que aparecen en la cavidad si se dan cuenta aparecen una especie de este tipo de formas que parecen corrosión ese tipo de corrosión una cuestión que queremos plantear a los investigadores para que puedan trabajar sobre ella porque entendemos que ahí han pasado cosas bastante más extrañas de lo que entendemos ahora y aquí en el año 2004 apareció otra cavidad con unas características muy similares a Sima del aire cuando se llevó a la cuota de menos 800 metros de profundidad eso es la pieza del puzzle y esta sería su planta su alzado perdón que sería la entrada sería la estructura muy vertical también llega a la cuota de 800 metros y aquí aparecen restos de conductos que entendemos que eran conductos fósiles también relacionados con esa gran red era necesario montar tiendas de campaña que se utilizan en Big World no sé si las conocen son tiendas de campaña para montar sobre las paredes porque no había forma humana de buscar un sitio llano en toda la calidad y más bien se lo vertical que es y hubo que trabajar en esas condiciones para explorar la estructura esta es una de las opciones que apareció automáticamente y esto sería el alzado de la cima del aire con los grandes conductos horizontales que aparecen asociados al red esta sería encima prestar y esta sería la posible zona de conexión la que aparece ahí esta es una de las opciones de conexión que tenemos que si en caso perdón en caso de que se conecten tendríamos o menos mil y una red de más de 17 kilómetros si la calidad también se conectara con otra calidad muy próximo que hemos comentado antes que sería SimaHel que estaría por aquí la red sumaría esa ya tendría en torno a los 35.500 metros o sea 35.000 el del nivel sería el mismo esta sería la última pieza que se ha explorado ahora mismo que sería Sima del Nevero y la Sima del Nevero esta es una de las grandes alas que se ha encontrado es tiene un volumen de unos 30.000 metros cúbicos y ha aparecido muy poco profundidad a las 106 metros ha aparecido una sala espectacular y la calidad se ha desarrollado hasta los 770 metros de profundidad y ya va por prácticamente 6.000 metros de desarrollo este sería el alzado también estos puntos rojos indican zonas de helada donde los telélogos pueden dormir para poder continuar las exploraciones y esta sería la opción de conexión con Sima del Aire que sería la tercera opción tendríamos una conexión de 940 metros y 21.000 metros de desarrollo entre las dos calidades este sería el alzado de las dos plantas de los dos Sima en conjunto ahora mismo la zona de conexión estaría por aquí la exploración ahora mismo la estamos centrando de la Sima y de la Sima del Nevero para intentar conectar esta zona aquí en caso de que se conecten tendríamos menos 941 metros de nivel y 21.000 metros de desarrollo y para ir terminando nosotros consideramos las calidades como el quise de gran disco duro donde se almacena muchísima información no solamente de la propia calidad sino también del macizo que las cobijan y muchas de las líneas de trabajo que estamos haciendo es colaborar con todo tipo de entidades públicas privadas y por sobre todo universidades para intentar poner en valor toda la información que podamos tener en el público de exploración en este caso uno de los testigos de otra época fue este pequeño artrópolo que es un colémpolo que lo que nos viene a decir es que es la primera vez que este artrópolo se citaba en la península ibérica había estado con nosotros antes en épocas periglaciares se tuvo que refugiar en las cavidades para soportar el cambio climático como en aquella época y este tipo de artrópolo hoy se cita en países escandinavos aquí se ha convertido en una especie relíquita que se refugia en este tipo de entornos y ya también para terminar uno de los conceptos que estamos intentando poner en valor es todo el trabajo que hay asociado a la exploración en este caso acompañado de la Universidad de Málaga del Departamento de Medicina Deportiva donde todos los trabajos de exploración que se está haciendo se está estudiando para poder llevar a cabo una serie de estudios médicos también en el tema de el tema de las expresiones pero decirle un dado aproximado que el consumo de calorías diario en estas condiciones anda en torno de 9.000 calorías diarias es una barbaridad y ya para terminar una serie de preguntas estos son los temas que están apareciendo en la sierra de la nieve perdón en la cima del aire son yesos aquí tienen por ejemplo perla de las cavernas que el otro día Juanjo habló sobre ellas y aquí por ejemplo una serie de protuberancias blancas donde por su centro emana un líquido sospechamos que es manganeso totalmente de protuberancias son formaciones extrañas y muchas de las preguntas que nos hacemos es ¿qué hacen este tipo de perioteimas en ese entorno? porque no deberían de estar en ese sitio a no ser que ocurran una serie de causas que son en las que pretendemos investigar acompañados por supuesto de por ejemplo de instituto en este caso y bueno pues nada más que decirles aquí lo dejamos y reivindicar un poco el maravilloso Endocars que tiene la serie de la nieve que en este caso creo que es bastante espectacular y bastante importante y por otro lado ya intentar pues con esto una metáfora de lo que está sufriendo la serie de la nieve lo que estamos haciendo fuera en otro planeta intentando llegar a otro espacio y resulta que bajo nuestros pies tenemos un mundo apasionante y además muy cerca de casa pues con esto nada más hasta abajo estas dos primeras conferencias han centrado el tema del CAS en cuestiones geológicas hidrogeológicas geomorfológicas y empleológicas y ahora hemos dado un pequeño gran salto y vamos a entrar en el ámbito arqueológico que también en los últimos años ha sido un campo especialmente prolífico en cuanto a novedades a investigaciones punteras a nivel mundial y para ello tenemos en primer lugar a don Luis Efraín Fernández que es arqueólogo y conservador de la Cua de Enerja y que nos va a hablar precisamente sobre los últimos avances en la investigación y conservación de la Cua de Enerja la búsqueda de un equilibrio frágil Luis cuando quieras Luis antes se quejaba bastante el público sobre todo atrás que salvo cuando se tiene muy cerca el micro pero no se le ve entonces le pedía dos cosas ponte lo cerca y con tu voz recia dale caña la mía es más bronca que es recia realmente toda que buenas tardes pero lo voy a intentar está claro que no parece un triunfo en el año de acuerdo lo primero es agradecer la invitación que nos hace la academia en la sociedad en la diputación bajo el ICME somos alrededor del tremendo esfuerzo y supone organizar unas cosas nuestras y más en estos tiempos y nosotros el instituto tiene que tener la fundación Luis perdón un segundo te importa sentarte porque creo que estos micrófonos se oyen mejor que ese de ahí y me siguen diciendo que no se oye bien así que si no te importa aquí a mi derecha adiós para él ahora sí si parece que ya va que ya va la cosa creo que eso ya no tiene solución no han sido muchos años forzando bueno ahora sí ahora mismo yo incluso con eco han sido muchos años forzando la voz porque como os decía te puedo agradecer la amable invitación que nos habéis hecho a participar y para esta cuestión de las cuevas y el gas pues pensábamos que la prueba de Nerja era un buen momento para hacer una lectura y presentar un poco en sociedad algunos avances en relación a la investigación habla Juanjo de la investigación arqueológica pero realmente en nuestro caso podemos hablar de lo que nosotros buscamos una investigación interdisciplinar completa donde por suerte para la prueba de Nerja se reúnen en el Instituto de Investigación las tres patas del banco de la investigación y la conservación en un acuerdo la arqueología evidentemente la geología el contenedor y la biología el estudio y las alteraciones en este caso lo que hago es representar un poco al equipo del proyecto de investigación no voy a hablar de los antecedentes muchos de los otros participantes en el ámbito de la geología fundamentalmente en la gestación de los muchos trabajos que se han hecho en la prueba de Nerja desde prácticamente el año 60 de tal manera que me voy a centrar un poquito bueno pues ahí estamos todos sabéis donde estamos siempre me ha gustado la cita de de Hunt un medio hostil algunos lo pudieron comprobar perfectamente el sábado pasado pero es un medio hostil el nuestro al que todo el mundo todo el mundo quiere ir y esto evidentemente supone que la obligación que tenemos nosotros ahora mismo sería darle un cambio a la película de la cueva de Nerja como verano azul simplemente como el recurso turístico que lo es evidentemente y debe seguir siendo pero tenemos la necesidad de conciliar ese riquísimo patrimonio tanto el cultural histórico como el natural que tiene directamente es nuestra obligación conservarlo hacerlo conciliable como motor turístico y como recurso en este caso para ello el año 2006 pues supuso un poco el giro de muñeca del partido de tenis y realmente la declaración de Vic pues forzó tanto a la fundación como a la administración cultural a buscar una salida más coherente con el desarrollo que tenía que tener la cavidad a partir de entonces empieza a desplegarse lo que es el proyecto de la investigación que yo coordino con mis dos compañeros la doctora de Rosario la doctora Liñán y que pues comprende el trabajo de 130 especialistas nacionales e internacionales no vamos muy rápido evidentemente no podemos disponemos de los recursos de los que disponemos y lógicamente nuestras tres ciencias tienen que buscar el punto en el que se cruza la interintignalidad cosa que muchas veces no es nada no es nada sencilla pero creo que en principio estamos intentando o casi lo estamos lo que es en materia de arqueología pues Rogelio hablaba del disco duro que supone la sierra y las cuevas que esas todas las simas en nuestro caso lo primero que tuvimos que hacer es ordenar y seguimos un poco en términos informáticos el archivo de partición de ese disco duro si las excavaciones arqueológicas habían tenido un desarrollo muy notable desde el año o cincuenta y prácticamente todo eso había tenido plasmación en torno a ese trabajo de investigación tesis doctorales varios cientos de artículos y publicaciones a nivel nacional e internacional pero requería poner en orden todos esos datos y fundamentalmente ponerlos en orden aplicados a las zonas de la cueva que eran más sensibles al impacto antrópico y el impacto antrópico evidentemente somos no solo los que trabajamos en la cueva sino fundamentalmente los turistas que nos visitan por suerte que había que hacer evidentemente ordenar un poco el catálogo de materiales de superficie que teníamos un catálogo que estaba del año 98 que se debía a la malograda a la marca y se ha actualizado toda esa serie de datos de superficie evidentemente el impacto que supone urbanizar una cueva y generar infraestructuras en el interior para hacerla visitable había generado los daños había generadores perfectos que ahora estamos ya en vías de corregir y muchos de esos ya los hemos corregido como vais a poder ver ahí tenéis parte del catálogo como se inventaría todos los restos que aparecen en superficie se cartografían pasan a ficha y se estudian en algunos casos se estudian en el sitio en otros casos sin interés museístico de alguna de las piedras como la punta gravetiense que encontró mi compañera doctora Rosal evidentemente pues pasan de un previo estudio al museo y otra de las necesidades que se dieron que son también trabajos que se inician de antiguo pero que ahora se han podido sistematizar es un poco el estudio de cómo transitaban las sociedades prehistóricas por nuestra cueva y eso nos ha permitido los trabajos de la doctora Medina en el ámbito del proyecto ver todas esas evidencias vestigios de carbón que fueron dejando con sus antorchas y con su lámpara por la cueva analizar la frecultación que hacían donde tenemos algunas fechas que son realizantes y se pueden ir para el lítico superior profundo realmente algunas hay de 35.000 que no tienen referendo en la estratigrafía arqueológica pero que evidentemente están presentes en la sala del cataclismo ya son las visitas de la sala misma pero siguen siendo las salas internas de la realidad y todo un despliegue de huellas que nos permite analizar perfectamente el curso que seguían estos verdaderos malos periólogos como nos gusta conocerlos tanto desde las sociedades gravitienses que son las que tenemos constatadas en esta etigrafía como llegando hasta las sociedades prácticamente de finales de la del cobre comienzo de la del roce otra de las necesidades evidentes era la actualización del registro gráfico del arte rupestre pintura grabador que había en la cueva se partía de base del primer catálogo que había generado a base de croquis muy voluntarios de la NAMS y posteriormente el doctor Sánchez Lian que es el director del proyecto de la investigación que yo continuo con mis compañeras hizo una actualización de ese catálogo ya con una metodología más adaptada que es el catálogo que se publica en el 94 no obstante evidentemente los que sois periólogos y los que no también conocéis un poco cómo era la iluminación con la que contábamos en aquel décado de los 80 o de los 90 el carguro las lámparas la temperatura de color de esas llamas y en una cueva donde lo que predominase el pigmento rojo había cosas que era imposible ver la tecnología digital de imagen ha venido en nuestro rescate y viene en nuestro rescate además en muchos sentidos como podéis ver en ese utilice el famoso Blooming Districh para el programa Imagen es un poco las salvavidas que tenemos los prehistoriadores ahora mismo cuando nos dedicamos a estas cosas y aparte de todo pues ya la tecnología ya se anima la tecnología digital nos está empezando a permitir reconstruir tridimensionalmente esos espacios de forma virtual de tal manera que ahora ya trabajamos tanto sobre el espacio como sobre la pintura sin necesidad de tener que generarles los daños que el propio investigador y el impacto que el propio investigador genera sobre la obra de arte ¿de acuerdo? y eso tiene una ventaja más que es una tecnología y unos recursos que nos permiten hacerlo asequibles a todo el mundo incluso aquellos que tienen algún tipo de impedimento físico o bien por el dado o bien por algún tipo de enfermedad en su momento pues ya está sucediendo en muchos puntos pueden acceder a las pinturas a ver las pinturas y a ver otros espacios de la obra de los aspectos geológicos sin tener ningún problema este es un panel muy conocido bueno en la parte de la izquierda de la imagen podéis ver un poco el calco de 94 que realiza el doctor Sánchez-Lián y en la zona de la derecha ya podéis ver el calco digital donde hay otros tiempos pues aparece que aparece ya completo bueno prácticamente sólo conocíamos un prótamo y el resto de los elementos pues han podido delinear perfectamente el calco otro de los elementos conocidos en la sala de Belén no por ello menos importante probablemente con la grafía del sol uterense de la parte inferior del sol uterense o por lo menos de la fase arcaica gráfica de Nerja sería esta cierva que sería la escroquiza e identifica de forma de forma incorrecta pero que ahora una vez que ha aplicado el distrito en el campo digital se puede observar que es una fantástica que es una fantástica firma aquí tenéis otros elementos en ese sentido prefiero que veáis imágenes porque la verdad que no se ve en la cueva solo se ve en publicaciones y quizá que sea más creativo ahí tenéis a la derecha un cuadrúpedo y en principio no identificado que una vez aplicada la tecnología moderna como podéis ver puede identificarse con una cabra porque aparece la cuerna reflejada lo mismo que se ha podido fijar un poco lo que es la complementa de la línea cérvico torzal de la cabra que aparece asociada al camarín del caballo de Pico Pato que no es poco era lo que se pudiera ver con mucha comodidad por las costas de carbonato que se venzan por encima otro ejemplo más es el camarín de los órbitos triangulares de la sala del cataclismo donde se ha perdido la zona inferior de este fantástico que también se corresponde con la base solutrense de enerja y que ahora también puede poder ver la diferencia que hay entre las imágenes y el casco que se puede generar esto también es interesante porque hay cosas de la famosa cabra verde de la guada de Nerja donde evidentemente cabra verde por la fracción que tuvo en su momento con los biofismos fotosintéticos ahí podéis ver lo que es la imagen fotográfica lo que es la imagen tratada con un falso color y lo que es lo que es la versión del cataclismo podéis observar exactamente como la cabra vertical que responde a los parámetros y patrones gráficos de la base afectada solutrense tiene sobre impuesto esta extraña figura que es el tenedor el bicho ha revido todo tipo de denominación pero que se puede ver ahí puede apreciarse una cuerna otra cuerna el torso la mano trasera y la mano delantera probablemente un caprino arrodillado y quizá de atrás pero si poder analizar este tipo de superposiciones es algo que hasta la fecha no había sucedido no había sucedido en la arqueología gráfica de la cueva de verdad otro elemento que evidentemente estaba bastante confuso y que se había dado como imposible equino en este caso por la atación tan vaga que prema de la riñense cuando no se sabe lo que es es mejor seguirse algo más amplio pero los nuevos trabajos permiten ver que posee la cuerna con lo cual podemos identificarlo exactamente también como un camprino asociado vamos corriciendo un poco los activos datos de los que se disponían y la aparición de nuevas figuras está bastante cercana a la zona de la cascada la zona en la que se transita hacia el sismógrafo ahí podemos ver lo que es una cabra con desarrollo vertical es precursora del cubismo posiblemente pues eso sería la parte de las patas traseras y entre aquí tenéis como se cruza el esfuerzo la cuerna por encima de la cabeza es muy común en el caso de Nerja en el caso de Susol 3 el desarrollo de estas figuras en el tema apersonalmente lo buscáis y aquí tenéis una novedad que sí entiendo que es interesante esto es el camarín del órgano esto es lo que se ve realmente esta es la aplicación del distrito y una vez que obtienes el calco pues lo que parece que es el que vamos con el arranque del cuello de una pequeña fibra que todavía vamos a jugarla en una fase primada de la BNC pero que sería una de las novedades más importantes que se ha dado después de esto algunas de estas se terminaron hace tiempo pero no había ocasión de sacarlas a la luz en este caso algo que también es una novedad ya estamos en la Calería Santa salsada la columna que es ahí tenéis la famosa cierra que obligue que por detrás tiene el caballo y en esta zona que no se ve pues aparte de esto que una vez que se le aplica el calco y el distrito y tal pues es un caballo por la gracia que resulte es la base en la caja la trinera incluida y el cuerpo de tímida otra de las novedades que podemos aportar que además la tecnología de la imagen en este caso la ha desarrollado Antonio Torres uno de los compañeros del equipo es este fantástico grabado donde aparece un pedo grabado en la sala de la calería superior no podemos tener grabado por la letra de la ciudad hacia la zona inferior y una vez tratada informáticamente es un método que estamos exportando y que se está trabajando en grávado y altamira en este caso y que es un poco patrimonio de la cuerda de Nerja y una de las novedades es que se dependen de los trabajos directamente del día a día del mantenimiento de la conservación que desarrollamos los tres miembros de la investigación de la investigación evidentemente van apareciendo este es el caballero partido en prensa y esto es una zona que es un puerto monta de tierra probablemente con un nacionalismo trivenial y que aparece también el sol 13 y que ha aparecido directamente en la entrada del caballero de Pico Pato al final de la sala del cataclismo en una zona no solo frecuentada sino prácticamente visible y ya evidentemente la primera mano en positivo que se localiza trasada del cataclismo en la zona en el trastor del órgano y que está ahora mismo en estudio parece ser exclusivo que puede asociarse a la mano de un individuo de cierta edad o de un crimen no se pone la cosa de acuerdo nuestra compañera Verónica Fernández es la que está estudiando estudiando pero no con nosotros nos tocó un poco hacerlo es una mano positiva pero es la primera mano que aparte no puedo dejar no dudamos que van a aparecer más ahí tenéis todos los vestigios que aparecen asociados a los versos y los artículos de la calidad serie de trazo o brinco sin mancharse de un momento que están demasiado cubiertas por carbonato e incluso la agua pintada que es una de las responsabilidades que tiene el instituto que también nos permite observar todo este tipo de síntomas perfectamente marcados o sea que también hace el topónimo honor a la realidad que tenía y en cuanto a la adaptación lo que hemos avanzado dentro del proyecto de la investigación esto no funciona funciona en altales y aquí no nos ha funcionado bueno ahí veis un poco las descripciones que tiene el uranio el doctorio también el famoso camarín de los pisciformes seguimos intentando pues indica que el uranio tiene un comportamiento tanto anómalo en nuestras huevas no solo de sala a la sala sino de divertículo a divertículo de cada sala y los especialistas las especialistas en este caso del centro de estudio de París del Clima están en el y creo que no tenga algún tipo de resultado que es un trabajo fiable donde si nos ha funcionado de forma bastante fiable es nuestra serie de puntuaciones que en principio asociamos a una parología gravetiense coincidente con la primera etapa estratigráfica registrada en las excavaciones de la cueva en este caso se ha cruzado el radiocarbono la película de carbonato con el uranio y en este caso sí ha habido cedabilidad estadística en la adaptación y efectivo con la medida reservada toda esta serie de puntuaciones que es un tipo diferente a la secuencia gráfica de la guardia de la guardia como mínimo como mínimo a través de la guardia que no está esta ya es más más conocida son las biografías del Magdalene en ese inferior de arriba de la Galería de Santas y en este caso pues también otros elementos que se da también en ese inferior con las dataciones del órgano de tanto la gravedad y el ser de los órganos así que ampliar un poco la formación de las pinturas y otro de los trabajos rutinarios y diarios ahí es un poco el el eco de los errores con el que nos enfrentamos los técnicos del Instituto de Investigación se elaboró un fantástico catálogo de alteraciones antrópicas con el que hemos tenido que combatir en muchos aspectos pero que nos ha dado bastantes bastantes satisfacciones recreando los espacios tecnográficos tal y como eran son las normas de Sabadelloso cerradas liberando la cueva de toda una serie de infraestructuras que se llegan a las boletas y sobre todo con la preocupación que tenemos con el tema del DIN que evidentemente hay que considerar que nos visitan 450.000 visitantes al año cosa que es una barbaridad y en estos trabajos pues el festival que hemos tenido la buena suerte o el acierto de radicarlo del interior retirando una capa que se rinde en la sala de la cascala pues aparece entre otros un desentendamiento muy enrasado porque tiene todos esos pagos abiertos que puede ser parte de lo único que nos dejaron seguramente en el 59 en sitio que es una serie de cuentas de época de marco van dando sus resultados y en este caso pues volvemos al tema del margen en el set la reticada de una serie de escurros pues nos ha permitido en el marco de la cascala recuperar este pantal de la cascala de la cascala que conserva regulación y estamos trabajando en la regulación sumaria lineal de acuerdo también nos está permitiendo analizar y descubrir toda una serie de evidencias en las de la cascala de la cascala del presidente del presidente del presidente del presidente del presidente y directamente son todos esos puntos que nos estamos teniendo la suerte de poder recuperar este tipo de materiales que curiosamente se han salvado de forma de la casa de la cueva y un tema de una serie de relaciones radiobarbónicas que nos permiten ver tres o tres con toda claridad uno que se con el poste va a poner lo más antiguo con los momentos finales de la del cobre de la del bronce otro que se corresponde claramente con el fenómeno megalítico con el neolítico reciente neolítico final y otro que se corresponde con la parte más antigua del neolítico al menos lo que se puede considerar neolítico antigua en el caso de la biología y ya va a cerrar muy rápido pero no en el término pues evidentemente sería fundamental para proteger el mil no solo per se sino porque evidentemente todas las articulaciones del interés cultural en el caso las más preocupantes son las de las que generamos nosotros que somos no microviológicos pero sí macroviológicos y bastante dañinos en algunos casos y como estamos un poco en la lucha pues ahí podéis poder ver los trabajos fantásticos que desarrolla mi compañera la doctora de Rosal que utiliza el color biofil y buscando la forma en que ese día de interior de los organismos fotosintéticos se reduzcan ampliando combinando la longitud de onda que les empinan el sentimiento es un trabajo largo pero que tiene que tratar para el grupo de resultados y el control del aire y de la calidad del agua evidentemente los hongos sí son el elemento más dañino de la más dañino posible es el mal blanco lo que cerró las cosas en otros muchos sitios cosa que no queremos que nos pase a nosotros y entonces ponemos todo todo el ingenio y en hacer del equipo y en este caso pues se puede un poco presentar como novedad me ha dado permiso se está caracterizando un microorganismo que directamente funciona como un biócido natural que ataca los hongos de la cueva con lo cual podría formar parte de la solución del problema de los hongos y combatirlos de alguna manera e intentar conseguir que las vícturas no se ven afectadas en ese mismo trabajo pues se analiza se estudia la vida de vamos las poblaciones de otros globos que tenemos en la cavidad son criterios de la salud de la cueva o sea es un factor más que se mide y en ese trabajo pues se descubren que en ese lugar que literalmente se caracteriza también no solo la ciencia por conservación sino la propia la ciencia por sí en este caso y en el caso de la geología pues evidentemente ya se habían iniciado varios modelos de ventilación de los trabajos con el radón de cañete que eran ya antiguos y tenían modelos de circulación del aire cerrada de la investigación de los recursos y de posibilidades de incorporar luego materiales como sensores o sea la prueba casi completamente monitorizada y todos esos datos pues nos han dado una lectura que ha capturado fantásticamente mi compañera la doctora la doctora Leñán le han dado un modelo de ventilación natural de la cavidad que es el que prácticamente todo lo que tenéis en la sala conocéis y que en todas cosas es el que nos permite diseñar el modelo de visita responsable cuando se recupera la cueva que presión demográfica de turistas soporta la cavidad y directamente a partir de ahí hacen el diseño razonable y responsable de como tiene que ser la visitabilidad de nuestra caverna vamos a estudios que se suman y que complementan junto con el radar el teólogo el metano son todo el elemento que contribuyen a conocer mejor el sistema de circulación atmosférica en el caso del metano entonces esperamos obtener buenos resultados también estamos estudiando con aplicaciones prácticas a la forma que la agua puede aportar algo a la corrección de los errores del cambio climático y ya para para cerrar pues los estudios complementarios que se hacen sobre esa geología de la cueva y que muchas veces son imprescindibles yo prefiero hablar casi de georqueología como ciencia propia que es la caracterización de la litología la adaptación la caracterización de los depósitos de tríticos que digo rellenan imprescindibles el excesor la potencia y los datos que nos aportan y si lo cual es el registro arqueológico pues no puede sobrevivir y evidentemente pues esto es un poco la noticia más bomba que tenemos que es la actualización de los estudios agroemétricos con la biograemetría que ha hecho que nos ha facilitado el equipo y el doctor Galindo que evidentemente nos refleja esa enorme cavidad asociada a la nuestra que sabemos que está ahí en breve vamos a volar un tronco con cámara termográfica para ver si conseguimos lo que en el exterior no hemos conseguido y seguimos buscando el paso desde el interior de la cueva a través de la sala de la montaña cosa que no es nada sencillo pero no dudamos en que conseguiremos que la prueba se amplíe o al menos esa es mi esperanza y mi otra esperanza es que esas galerías esas enormes salas que veis ahí que estuvieran que están ahora mismo cerradas y de la salvación humano tuvieran ocupación prehistórica que esté intacta pero ese es el deseo de la clóloga y esto es un poco por lo todo es el reflejo de desde el 2008 de lo que vamos avanzando es una breve que se trata de lo que de lo que se puede sintomatizar más como veréis es otra super cueva no por sus dimensiones que también sino por otros motivos muchas gracias muchas gracias Luis a continuación va a tener lugar la última conferencia de la jornada antes de dar paso a la mesa de la otra posterior que va a estar a cargo de don Pedro Cantelejo Duarte y va a pensar sobre Ardanes Málaga en origen del arte prehistórico de Europa a Pedro me gustaría presentarlo él ha ocupado diferentes cargos diferentes situaciones en ámbitos de la comarca de la Cua de Ardanes del ayuntamiento de Ardanes del museo del centro de interpretación pero a mí me gustaría presentarlo como el alma pater de la Cua de Ardanes porque realmente yo creo que desde hace muchos más años de lo que él quiera reconocer posiblemente tiene a la Cua en la cabeza ha sido quien ha impulsado la coordinación de una serie de estudios con investigadores de muchísimos centros de investigación universidades españolas extranjeras y que realmente con un tesón encomiable con una paciencia y con un interés en la divulgación que yo creo que realmente digna del obvio pues ha venido haciendo y nos demostrará ahora seguramente en su presentación cuando quiera pero muchísimas gracias muchísimas gracias a la Academia Malagueña de Ciencias representada hoy con mi admirado amigo Fernando muchísimas gracias a José María que representa dignamente y además enhorabuena por esta digamos esta estructura que permite a una ciudad como Málaga y a una provincia como Málaga sentirse unida a través de este ámbito tan bonito tan entrañable pero a la vez tan importante muchísimas gracias a Juan que tuvo la gentileza que tuvo la gentileza de invitarme no solamente a participar en este evento sino a poder participar en la exposición en la edición de un libro que todavía no he visto y en la excursión y en la excursión que haremos el próximo día 4 me parece que es de diciembre todo esto me viene a la cabeza sin olvidarme de que lo más importante de hoy es que tenemos a las 8 y 20 de la tarde una sala llena en un sitio espectacular de la ciudad que es la plaza de la constitución un lunes o sea esto lo de las mil tabernas no lo hemos cargado del todo o sea el que haya 100 personas interesadas en una ciudad como la nuestra en escuchar durante un montón de horas lo que estamos hablando el agradecimiento más profundo por nuestra parte está dirigido por supuesto a vosotras y vosotros que estáis aquí aguantando el chaparrón con porque estos los gaditanos dirían que aguantar esto hasta las 8 y 20 es para los más antiguos es decir los que no tienen altura jamás de conocer y de participar en un espacio como este muchísimas gracias a todos de verdad bien lo que traigo yo hoy aquí haciendo caso absoluto porque una de las claves de que yo haya conservado la amistad con Juanjo Durán es que siempre siempre le he hecho caso es decir que siempre me ha dicho quiero una cosa sobre además te lo dice así una cosa sobre los neandertales y ya no sé cuánto de la web no quiero nada más nada más que eso en 25 minutos perfecto vamos a cuadrar así que empieza el tiempo yo formo parte de un equipo en el cual han intervenido probablemente cientos de investigadores el que Juanjo me haya presentado como coordinador de ese equipo me honra demasiado porque lo que he hecho es aprender de ello es decir de alguna manera lo he fagocitado el conocimiento las virtudes y también algunos defectos porque no vamos a pensarlo de todo un equipo que desde el año 85 aunque yo estaba trabajando en la cueva cuando era presidente de la sociedad exclusivista de Málaga a partir del año 80 incluso en el 79 en el 81 hicimos un descubrimiento impresionante del que yo me siento muy orgulloso de haber participado tengo aquí a un compañero que estuvo en ese descubrimiento que es Antonio Vela pero si os digo la verdad como conclusión de ese descubrimiento que todavía ni ha empezado a estudiarse es del que me siento más orgulloso es decir de lo más orgulloso que me siento en toda mi vida profesional de 40 y algunos años es de lo que no he estudiado de lo que he sido capaz y lo saben los investigadores de decirle a todo el mundo que no porque siempre he enviado ese enorme ímpetu que trae la investigación por estudiar algo que está intacto pero nosotros teníamos unos deberes que estudiar habíamos recibido una cueva de casi 160 años de historia que había sido manipulada por el ser humano que había sido transformada que fue la primera cueva turística que hubo en España que estuvo olvidada y abandonada durante todo el franquismo y parte de la transición pero yo no podía permitir en ningún caso que se dejara de estudiar por la bella donna que había aparecido y entonces dije no esto lo tenemos ahí latente y lo vamos a guardar para las siguientes generaciones creíamos en cierta medida cuando uno tiene 30, 40 yo empecé con 20 y tantos años allí pero cuando uno tiene 30, 40 se cree que le va a dar tiempo después la vida pasa muy rápida y no da tiempo y en el mundo de las cuevas yo hoy me he sentido no a gusto sino súper a gusto escuchar a una persona como como Luis Efren que es tiene la prehistoria de Málaga en su cabeza escuchar a un profesor como Bartolomé que realmente es la pura ciencia del conocimiento y escuchar a una persona como Rogelio que debería ser un héroe de Málaga o sea un héroe de la provincia de Málaga porque yo conozco entró cuando yo era presidente un chaval con el pelo largo rubio muy delgadito que traía a las exploraciones de la cueva traía una manzana colgando del cinturón y así se iba al campo era un prodigio de la naturaleza ya él entonces ahora que está algo más mayor ya es un prodigio de Málaga o sea ya no lo podemos quedar bien empezamos ahí estaban los nombres de mis principales amigos compañeros y a los que yo les debo el respeto yo voy a hablar de una cosa distinta porque me lo han pedido voy a hablar de que desde cuando las cuevas de Málaga las cuevas grandes de Málaga tienen una relación con la mentalidad de los humanos es decir nosotros ahora mismo en Málaga podemos sentirnos orgullosos de que desde hace al menos 65.000 años tenemos pillados a los usuarios de las cuevas es decir a los primeros personas que se internaron en un edificio tan complejo como es una cavidad con una logística que nosotros la vemos estupendamente en plan encendemos nuestro cacharro hay una cuerda a cuerda hay un yo no sé qué pero es que señores internarse en una cueva con una lámpara o con una antorcha que a uno se le apaga es peligro de muerte o sea que cuidado que cuando estamos hablando de que los humanos nos metemos en las cuevas estamos hablando de cosas muy muy importantes dentro de la mentalidad es decir un espeleólogo no es simplemente un superdotado de una cueva que a mí me da miedo y de broma le he comentado ahora a Luis Efraín cuando han salido los buzos esos que ha comentado digo yo ya no estoy para esto le he dicho o sea cuidado cuidado que estamos hablando de que todo el esfuerzo que conlleva lo que estamos explicando en estas dos horas y media en esta sala todo el esfuerzo que ha conllevado desde lo que ha explicado Juanjo Duran de los primeros académicos y de los primeros naturalistas que se enfrentan con las cuevas hasta el último buzo que está no me quiero ni pensar vaya a ser que tenga realmente pesadilla esta noche pues yo creo que eso Málaga lo tiene que conocer es decir Málaga se tiene que sentir orgullosa hasta ahora Málaga sabía que tenía cuevas y de hecho la primera foto que yo traigo son esas son las cuevas que conocemos más antiguas con las ocupaciones humanas aparte de las que ha explicado Juanjo de las cuevas en Torremolino las cuevas de Liguerón en el Cantal todas esas cuevas que se conocían históricas a principios del siglo XIX pero después cuando empieza de verdad la ciencia prehistórica a darse cuenta de la importancia es cuando empezamos a publicar a nivel internacional este año en noviembre no sé si se cumple exactamente en este mes 100 años de que el Abate Grey publicara en la revista La Antropologie de París publicara la cueva de Ardales y la cueva del Higuerón es decir la actual cueva del Tesoro y ya había publicado en Mónaco la cueva de la Pileta y afortunadamente a posterior en el año 59 se incorpora como otro yacimiento internacional la cueva de Nércala y estos cuatro aces que ha dicho antes me parece que ha sido Rogelio de la espeleología geológica hidrogeológica se ven complementados con otros cuatro aces que tenemos también a niveles prehistóricos yo no puedo renunciar ni renunciaré nunca a que todos estos investigadores pre-darwinianos es decir pre-científicos que hubo en el siglo XIX no están verdaderamente colocados en sus sitios no hemos olvidado de esas personas que primero y antes que nadie sistematizaron a través del conocimiento y de la visita sistematizaron y describieron lo que veían cuando no la religión cuidado que siempre le echamos culpa a la religión de que no creía en el hombre en los antepasados prehistóricos es que ni siquiera creía la universidad ni siquiera creía la academia no creía en el hombre prehistórico a mediados del siglo XIX y tiene que ser esa fecha que yo he escuchado de 1878 y del 79 son fechas muy importantes porque se celebran en París las exposiciones universales donde se presentan a los primeros prehistóricos es decir se le da categoría de prehistórico a los hallazgos que antes eran antediluviales y en eso también estuvo Málaga a la cabeza en aquel momento porque esto estuvo gracias a investigadores a nivel nacional que publicaron cosas muy importantes sobre la prehistoria la cueva de Ardales realmente yo no vengo a hablar exclusivamente de la cueva de Ardales ni exclusivamente de lo que se ha hecho vengo a hablar de que la cueva de Ardales es una de esas capidades grandes importantes que tiene Málaga que deben ser revisadas en el siglo XXI es decir lo más importante que se ha hecho en la cueva de Ardales es que hemos cogido un yacimiento una historiografía una investigación y la hemos trasladado al siglo XXI con respeto es decir hemos respetado a los anteriores y la hemos traído al siglo XXI lo que ha contado antes Luis Efren de cómo simplemente revisando de nuevo una cavidad que la visitan no sé cuántos mil visitantes al año se descubre una cueva cueva de Nerja eso es importantísimo y se lo tenemos que transmitir desde la universidad se lo tenemos que transmitir a las nuevas generaciones señores no busquen cosas nuevas revisen la grande cueva revisen los yacimientos de su pueblo revisen todo lo que puedan en ese tema hay dos nombres propios en Málaga Rey que visita Málaga en muchas oportunidades incluso da una conferencia que yo creo que la da en esta sala hay un memorándum y dice que la da en el centro de Málaga la conferencia en el año 1918 en la primavera del 18 después se traslada a Sevilla la dan Sevilla y Miguel Such que Miguel Such es un personaje aparte de su vida impresionante es un personaje pura y duramente científico es decir un personaje que es capaz de sistematizar el paleolítico de la provincia de Málaga en concreto de la cueva y oleal de la cueva del hoyo de la lucha la publicación de la antropologie en París marcó un antes y un después del conocimiento porque ratificaba que la pileta no estaba sola que había más cuevas paleolíticas en Málaga y al hacerlo estaba dando un salto de gigante porque eso ponía en un compromiso a los investigadores franceses y los ponía en un compromiso grave a más de 1200 kilómetros de su núcleo de verdad de desarrollo de su investigación le estaba saliendo algo que no cuadraba que no cuadraba porque era idéntico porque si hubiera sido distinto hubiera cuadrado que eso lo he escuchado yo muchas veces muchos investigadores del norte cantábrico y de Francia que me dicen sí pero es que aquellas figuras son distintas he dicho como se nota que usted no ha bajado nunca más de acabar el arte no hay nada distinto del arte yo he venido a Francia a ver su arte y me llevo la misma impresión que cuando entro en la pileta o cuando entro en el rato o cuando entro en el rato a mí no me cuenta historias de lo que no ha visto y esa reivindicación que siempre hemos hecho en mi caso durante los últimos 40 años en el norte yendo todos los años de vacaciones a dar conferencias me parece que no ha calado todavía es imposible quitarle la cabeza de los investigadores del área franco-cantáctica la importancia que tiene la periferia imposible o sea ni las generaciones antiguas ni las actuales lo digo claramente aquí hay muchas diapositivas muchas fotos de este tipo que yo traigo de recuerdo para que vean ustedes que a raíz de esta publicación se declara Monumento Nacional la Cueva pero también hay muchas publicaciones en lo que llamaríamos ahora las redes sociales o sea en los periódicos en los primeros cines en los primeros documentales y también se interesa como ha dicho antes Juanjo investigadores malagueños aquí tenemos la cara y la cruz de la investigación del franquismo la cara o la cruz me da igual era Jiménez Reina un hombre del estado es decir un hombre del estado y la cruz era nada menos que Manuel Laza un gran investigador vilipendiado diciéndole que era mazón rojo lo apartan de su carrera profesional y científica le dicen que un expoliador cuando se lleva Martínez Santolalla con la pistola encima de la mesa se lleva la colección arqueológica de Lígueron entera al Museo Arqueológico Nacional o sea cuidado que la historia de Málaga con su prehistoria debía ser revisada también y actualizada y aquí estamos nosotros de los de arriba el de la derecha tiene el mismo aspecto prácticamente o sea el casco el casco es lo único que si se lo quitamos en vez de aparecer la calva insigne que estamos desarrollando aparecería el pelo que tenía y yo soy era el de la derecha perdón en el descubrimiento y lo hago siempre que recordar quizás a la persona que más influyó en el tema del conocimiento de las cuevas malagueñas en aquella época del final del siglo XX desde los años 70 hasta final del siglo XX realmente fue Federico Ramírez Trillo un hombre que tenía muy claro en su cabeza tenía muy claro que era una cueva que era una cueva teniendo en cuenta lo que se ha dicho aquí que cada cueva es un mundo y cuando una persona o un investigador sabe que cada cueva es un mundo aplica no solamente un método sino un distinto criterio para solucionar los problemas y aprovechar la ventaja que tiene cada yacimiento y no me puedo olvidar tampoco porque desde el año 87 está junto a nosotros al profesor José Ramos que también está aquí con nosotros y a un nuevo fichaje internacional que hicimos a partir de 2010 que es que es el director general del tal museo y que nos ha permitido gracias al Bundesbank meter meter en todo tipo de dataciones de todo tipo de gastos de índole científica a nivel de laboratorio la cueva de Ardales y la cima de las palomas de Eteba por supuesto que la hemos estudiado en paralelo la cueva de Ardales tiene un magnífico plano que hizo la sociedad excursionista de Málaga que los miembros que éramos entonces que hemos salido en esa foto histórica pues se desarrolló quiero decir una cosa para que la sociedad se sienta la sociedad excursionista de Málaga se sienta muy orgullosa se ha vuelto a topografiar la cueva con un láser con un aparato espectacular y lo más bonito que yo he escuchado sobre el plano de la sociedad excursionista de Málaga es no le digo ¿cuándo me vais a traer el plano nuevo que habéis hecho? y dice no hace falta o sea fue una respuesta absolutamente rotunda no hace falta entonces el nivel de detalle es una cueva que está cuadriculada de 5 por 5 metros cada una de las cuadrículas con un número y una letra nos ha permitido revisar cada una de esas cuadrículas hasta donde hemos podido es decir hasta las galerías bajas las galerías altas como he dicho las hemos mantenido al margen de esta situación de proyecto de investigación cuando en el año 1998 y desde el 92 al 98 tuvimos la suerte de tener la segunda parte del proyecto de un proyecto que abordamos incluso pese a la reticencia de la administración pues nos apareció una cosa curiosísima que es que había un arte figurativo en la cueva de Andal importantísimo arte figurativo más de 100 figuras de fauna e incluso de figuras humanas pero teníamos otro tipo de manifestaciones gráficas que no se habían recogido nunca que eran manchas trazos hechos con los dedos manos colocadas sobre la pared prácticamente siempre en rojo pero algunas también en negro y que estaban situadas por todo el espacio del cavernamiento esto lo publicamos en el 98 y menos mal porque aunque nos dijimos que evidentemente eso estaba en la base de la cronología de la secuencia gráfica de Ardales no teníamos posibilidades de fecharlo este tipo de manos puestas por todas partes de dedos de trazos de todo tipo o estas manos negativas que aparecieron en Ardales pues nos situaba en una cronología incluso anterior a la gravetiencia es decir en más de 24.000 años pero no podíamos afirmarla porque no teníamos un método de datación el método tradicional solamente podíamos aplicarlo a la grafía y sí al arte que estaba hecho con materia orgánica carbonosa y no a este arte que estaba hecho con bióxido de manganeso con óxido de hierro era imposible tampoco teníamos referencia de los animales más allá del estilo es decir que decíamos este es de estilo solutrense este es de estilo mandaleniense esto parece muy arcaico en Ardales hay una secuencia tan amplia que nos permite afinar mucho y decir qué es lo que se hizo se hizo de hecho aquí hay una figura de mujeres de una mujer se hizo de hecho o el pez que está aquí a la derecha y una cabeza de ciervo bueno todo esto lo hemos traído a esta misma sala en otras ocasiones la gran cierva bien hicimos un primer estudio muy muy milimétrico y muy científico y muy científico de las superposiciones que teníamos de los distintos elementos en más de mil diez sitios pintados que hay en Ardales y entonces pudimos hacer una composición temporal es decir esto está hecho antes que esto pero esto está hecho después de aquello hicimos toda una secuencia que nos permitió sistematizar y presentar tres grandes ciclos de obras de arte en Ardales un ciclo inicial que también le hemos llamado arcaico un ciclo medio que sería esa fase entre el gravetiense y el solutrense y un ciclo final que sería el magdaletiense clásico también pudimos caracterizar cada uno de esas morfologías de signos hechos con los dedos y entonces ya íbamos sabiendo que había una intencionalidad muy marcada en ese desarrollo de un arte por todas las zonas de la cueva incluso zonas muy peligrosas y logramos representar y situar a nivel microespacial 43 lugares en la cueva que habían recibido ese tipo de arte que no tenía que ver con el arte clásico que estamos acostumbrados y que yo después he visto en todas las cuevas grandes en el norte en Francia he visto en todas las cuevas y este arte lo que ocurre es que no se ha fechado muchas veces porque se han publicado monografías enteras solamente haciendo caso a las grandes figuras y no a estas marcas de hecho Bray en el año 18 dice que en la sala grande es decir lo que nosotros llamamos la sala de las estrellas como se llamaba en el siglo XIX aparecen trazos rojos por todas partes y manchas que le llaman terribles es decir son virutas ruidos no forman parte de arte son marcas que han quedado ahí en estos 43 lugares lo que más nos llama la atención es que hay un recorrido espeleológico es decir desde la boca de entrada hasta lo más profundo se escogen una ruta y se marcan se marcan con ese óxido de hierro con las manos siempre el óxido de hierro diluido en agua es decir es un polvo que se lleva en algún tipo de recipiente o de bolsa que simplemente con mojarse los dedos y ponerlo en el polvo lo aplico contra la pared y dejo esa marca absolutamente indeleble y hay toda una un recorrido espeleológico que ahora sabemos se hizo entre hace 65.000 y 45.000 años todo eso lo publicamos hoy menos la fecha lo publicamos en 2006 pero realmente la gran transformación de la investigación de la cueva ha podido empezar a hacer excavaciones yo me he alegrado mucho siempre me han no sé cómo expresarlo me han dicho muchas veces esta cueva ¿por qué no se escava? ¿por qué no? estoy hablando del siglo XX bueno no teníamos dinero era mi principal fuente de inspiración la que me venía a la cabeza no teníamos dinero para hacerlo yo siempre me iba con el rebusto malo de tener que decir a muchos investigadores en muchos sitios que venían recuerdo expresamente por ejemplo a Carbonell que lo citó en un libro de él he estado en la cueva de Arrales no me explico cómo esta cueva no se escava con 20 metros de sedimento y no me lo explico pero yo hoy ese mal gusto que tuve durante el siglo XX lo agradezco porque la excavación de la cueva prehistórica de Arrales a partir de 2010 ha supuesto no la estricta aplicación del método arqueológico sino la incorporación a ese método de todas las nuevas tecnologías y de toda la capacidad que tiene actualmente la ciencia de ayudar a la prehistoria a través de muchísimos métodos auxiliares que no solo se emplean en ciencia sino que se emplean en física en química en medicina en paleontología en estudios de sedimentos de huesos de costras yo recuerdo cuando Juanjo Durán hizo en los años antes del año 92 y son las primeras dataciones de uranio-dorio de la cueva y se llevaba bolsas enteras de material de marquita y de las cristalizaciones de los suelos pero cuando nosotros hicimos a partir del año 10 se hace todo el nuevo planteamiento de iniciar un proyecto general de investigación y se tiene en cuenta esa montaña de sedimento que hay a la entrada de la cueva que está ocupada en la parte más hacia el occidente por la gran escalinata de Doña Trinidad Grón pues resulta que estamos pisando un auténtico volcán lleno de información vamos a llamarlo así de todo tipo y fundamentalmente yo creo que es el gran tesoro del siglo XXI y probablemente del siglo XXII de la historia de esta zona se han establecido cinco lugares de excavación aunque se han centrado en estos primeros años en tres zonas de excavación han dado unos frutos espectaculares se ha podido sistematizar que la costra superficial tiene entre 3.500 años aproximadamente la última época en que se entra en la cueva hace 3.500 años con los últimos enterramientos que se depositan en su interior pero hay hasta aproximadamente en arqueología los 60.000 años y todo ese material se ha recogido en estos tres lugares y además los tres lugares de excavación están vinculados con esas marcas rojas que están en todas esas partes con lo cual nosotros no creíamos que íbamos a llegar a tener el éxito tan absoluto que hemos llegado pero la verdad es que en uno de los sitios que está muy muy cerca de la entrada debajo del aparcamiento en la zona del saco tras una costra estalamítica de 11 centímetros de media durísima que no tenía prácticamente encima nada nada más que los enterramientos superficiales del neolítico nos hemos encontrado con sedimentos que parten de 51.000 años y sedimentos limpios y encapsulados del paleolítico medio de los neandertales eso ha sido una enorme suerte que se ha unido a partir de 2017 a un proyecto de investigación internacional en el cual hemos estado formando parte de 26 caminadas fundamentalmente de la península ibérica que han hecho dataciones absolutas a través del uranio y nosotros junto con la cueva de la pasiega en Cantabria y la cueva de Maltravieso en Extremadura hemos rebasado las fechas de 45.000 hay varias cuevas de ahí que estaban hasta 42.000 por ejemplo en la cueva del castillo pero rebasar ese techo cronológico para el árbol García de ese proyecto en paralelo al proyecto de investigación nuestro este es un proyecto ya le digo a nivel más internacional de las nataciones de la cueva lo que ellos han hecho o lo que se ha hecho es relativamente fácil de entender cada una de esas pequeñas escamas que ven ustedes que se forma en una estalarmita es una hoja del calendario cada una de ellas la cristalización tiene una fecha cuando se forma y esa fecha pues ahora mismo no necesita de mucha cantidad de ese cristal para saber una fecha sino que necesita de micropartículas de ese carbonato cálcico para saber una fecha partiendo de esa base pues se extraen se excava micro excava cualquier cantidad de carbonato cálcico que hay encima de una obra de arte y podemos saber la fecha de después de ejecución de esa obra de arte lo trato de explicar en una diapositiva que es de Marcos García Díez en la cual se ve como si el trazo rojo estaba sobre la roca pues entonces solamente tendremos la fecha de después de la pintura si el trazo rojo sin embargo está sobre una capa de calcita ya de un cristal entonces podemos obtener la fecha después de pero podremos obtener también la fecha de antes de y en ese sándwich cronológico se situaría lógicamente la pintura la obra de arte también nos ha pasado de que solamente se pueda fechar porque no tenga ningún tipo de de película de pátina la obra de arte solamente se pudiera fechar el antes de a veces salen cosas aberrantes porque por ejemplo en la zona de la mano el antes de se iba a miles y miles de años lógicamente porque el crecimiento del interior de imágenes era excesivamente dentro y otras veces en alguna de las marcas hemos dado con dos fechas el antes y el después que están relativamente cerca y eso garantiza una cronología mucho mejor pillada como le he dicho antes fíjense los sorteos arqueológicos donde están y las obras de arte fechadas en más de 45.000 años lo tenemos a menos de 2 metros si estamos excavando en la mesa y tenemos ahí tenemos las obras de arte fechadas por el nuevo método de Lunario Torio este es uno de los lugares y ahí se ve en las flechas en las zonas de excavación y la zona donde está el arte todo ese simbiosis nos ha permitido de alguna manera aquí está la famosa esta lambita que tiene esos pliegues que nosotros le llamábamos el órgano de la cocina cuando fuimos una vez hace mucho tiempo y estaba todo sin preparar y el órgano de la cocina está lleno entero de esas marcas hechas con los dedos y escupidas o sopladas con algún aerógrafo también es decir hay una clarísima intencionalidad en ese órgano fíjense la cantidad de restos de pintura expresamente que se dibujaron muchos de ellos como se ve en esta diapositiva pero se ve mal son simplemente trazos que aquí han quedado caracterizados lógicamente en negro con los nuevos métodos de detección del arte y hay veces que hay estas artitas rotas y preparadas para recibir arte en esas puntas que están en los techos es increíble esa sensación que a mí me ronda de que los espeleólogos de hace 60.000 años recorrieran una cueva como esta con todas las dificultades que entraña hacer un recorrido de este tipo y esto ha tenido un magnífico éxito científico porque se ha demostrado a la comunidad científica que tenemos que empezar una nueva fase de reconocimiento del arte rupestre ya no nos podemos conformar con estudiar las pinturas los animales las mujeres las obras de arte mueble ya tenemos que empezar a evaluar esas marcas que han quedado esos vestigios gráficos que han quedado en las paredes de nuestras cuevas y aunque no lo entendamos pudieron formar parte del origen de una capacidad que no había sido nunca atribuida a nuestros ancestros los neodentales jamás se le había atribuido a los neodentales más allá de la capacidad de la supervivencia y la capacidad tecnológica hoy sabemos mucho más gracias a este tipo de investigación también sabemos mucho más de los neodentales quizás estamos viendo esas manos que siempre atribuimos a los primeros sapiens y cuidado que quizás el retrato robot que tengamos que atribuirle a esos vestigios tan antiguos que hay en nuestras cuevas sean precisamente mucho más antiguos en este cuadro neodológico que ya no está actualizado desde el año 18 y el otro día me preguntó uno de los compañeros aquí hay uno de ellos hay uno de los guías de la cueva de Ardales de Cristóbal que está aquí con nosotros me preguntó bueno ¿por qué no actualiza el cuadro que lo llevamos nosotros impreso y tal lo digo mira primero porque todavía no está publicada el segundo porque es que ya no me cabe ni las tres o sea no me ventaja esto de no sé que ya tendría que empezase selección de fecha hay casi más de 100 fechas de este tipo y eso meterlo todo en una ya no sirve de nada entonces realmente desde la época posteriense desde ya más de 60 y tantos mil años hasta finales del Madureñese y como le he dicho usada como enterramiento hasta 3.500 antes del presente creo que esos 61.000 años de ocupación de la cueva de Ardales en la cabeza de las personas de volver y volver y volver tienen un valor extraordinario tengo encima de mi mesilla de noche el libro de Rebeca Rall que está recién salido dice que de verdad hay ella pone 99 creo que ha sido un número que era Málaga pero pone que hay 99 yacimientos importantes de Neardentales en Europa yo creo que hay muchos más porque yo solamente en Málaga me parece que conozco 12 o sea entonces seríamos las reperas seríamos el 10% de los Neardentales del mundo pero lo que sí es cierto es que al menos hay 12 yacimientos Neardentales en la provincia de Málaga conocidos y no se están estudiando bien eso debería ser un objetivo de nuestra universidad y de todas las universidades andaluzas un objetivo importante los Neardentales señores son la champion es decir nadie juega más alto que el que tiene una provincia Neardental en este mundo de la prehistoria o sea jugamos no quiero hacer referencia al partido de ayer porque mejor me callo pero jugamos no siempre a ganar y jugando con los Neardentales ganamos siempre entonces hay que tenerlo en cuenta para estrategias de investigación señores que estamos en el siglo XXI tenemos que tener una estrategia de investigación prehistórica la tuvo incluso en su día el que se enfrentó con toda la previa modo de pensar científico que fue Darwin en 1856 lo publicó en 1859 estas son diapositivas que me ha prestado Gerweniger claro tiene muy buena información sobre Neardentales fíjense el primer retrato que se hace de un Neardental en 1879 que se presenta en una publicación y el retrato que se hace en 1909 o sea ¿qué ha pasado ahí? ¿qué ha pasado con ese Neardental? ¿cómo es que se ha convertido en ese horripilante ser humano? pues ha pasado que nosotros la comunidad científica de entonces la comunidad cultural no sabía ni podía ni debía admitir que un individuo de hace muchos miles de años antes que nosotros se pareciera a nosotros así de fácil y hay en el Museo del Hombre de París el cuadernillo del dibujante y hay una anotación que cualquiera sabe que se la puso que pone demasiado humano o sea el dibujo un poquito más cero por favor hoy en día y estos son dibujos permítame que no pronuncie el nombre de Tom el apellido por respeto al idioma danés porque este señor es danés hoy en día tenemos una imagen completamente distinta de los Neardentales y la estamos forjando también desde Málaga también desde Málaga insisto una imagen de persona que me tocó vivir en una época horripilante a nivel climático me tocó vivir en un paisaje absolutamente natural con todas sus consecuencias y que nunca fueron muchos probablemente porque ni el clima los dejó porque los aislaba ni tampoco uno de los graves problemas que probablemente tuvieron los Neardentales que fue la endogamia claro hay tan pocos yacimientos que nos están demostrando que estaban muy separados este Neardentales es malagueño es un actor malagueño entonces si si este no lo podemos encontrar seguramente en cualquiera de los restaurantes que estarán llenos de inúmenes ahora y esta es la imagen que nosotros tenemos de los Neardentales pero es que no tenemos solo que cambiar la imagen de los Neardentales tenemos que revisar la imagen de los primeros sapiens porque uno de los principales problemas que tenemos es que creemos que éramos tan guapos hace 37.000 años y también vestidos y realmente no lo fuimos la imagen de estas personas estos son todavía Neardentales la tenemos aquí hecha por el mismo pintor danés muy bien documentado entre un último Neardentale los últimos Neardentales y los primeros sapiens arcaicos no había prácticamente diferencia salvo probablemente el color de la piel que los que venían eran bastante menos claritos que lo que está aquí representado pero somos europeos no podemos ser negros o sea así de claro ¿no? entonces esto es un valor importantísimo en la imagen tenemos que ir cambiando la imagen de nosotros mismos en la prehistoria y yo quiero porque hoy en día se sabe muy bien que entre un 10 y un 12% de los individuos de hace 30.000 años teníamos un 10 y un 12% en el ADN de esos antiguos ancestros nuestros hoy dicen que nos queda entre un 1,5 y un 2,5 pero yo quiero convertir esos porcentajes que vemos en todas partes incluyendo las redes sociales que tanto ayuda a equivocarnos pues que un 10% de rasgos neandertales de ADN neandertales en un humano moderno en Europa hace 30.000 años significa que esa persona que ya era un sapien tenía no solamente un 10% convivía y si no había convivido con 90 personas de su grupo humano de su familia y 10 personas de los otros todavía así ¿por qué desaparecieron los neandertales? ya salieron los periodistas era el titular de mañana ¿no? pero ¿por qué desaparecieron los neandertales? porque eran muy pocos así de sencillo los neandertales no han desaparecido nosotros lo hemos cargado a través no cuando leí el título de ese libro el sapien un asesino yo me quedé de piedra ¿no? porque realmente no es eso lo que nos pasó lo que nos pasó es que pudimos hacer el amor señores eso es lo que nos pasó y como no teníamos problemas para reproducirnos entre nosotros pues el más numeroso gana siempre gana el más numeroso en la dinámica del ADN de la evolución de los animales de los humanos siempre así que este es el mapa que tenemos que tener en la cabeza hace 50.000 años nosotros teníamos una evolución de los humanos primitivos es decir de los homo erectus de todo el nacimiento de la humanidad se produce en África y hay una primera gran migración hace más de un millón de años hacia el hemisferio norte en ese hemisferio norte hay dos grandes grupos humanos que se dispersan uno hacia Europa y otro hacia Asia en la dispersión se acantonan en esos dos territorios pero también no podemos olvidarnos que África no se queda vacía cada uno evoluciona de una manera distinta la evolución en África es hacia Homo sapiens la evolución en Europa es hacia hombres de Neacental y la evolución en la zona asiática es hacia lo que nosotros llamamos ahora Denizobal hay un embrión ancestral de los tres grupos humanos de hace es que no hace más que de 50.000 años hasta hace 50.000 años teníamos esa diversificación ¿quién gana la batalla genética? ganan los de abajo los que emigran y son más y traen más tecnología y traen un modo de vida completamente distinto bien y todo esto y al final pongo una diapositiva de turistas como dice me gusta llamarlo a Luis Efraín ¿por qué? pues muy sencillo lo mismo que las cuevas atraían a personas hace 50.000 o 60.000 años todavía siguen atrayendo esas cuevas y estas explicaciones a personas de ahora del siglo XXI y se puede compatibilizar todo esas grandes cuatro cuevas que se visitan en Málaga son un ejemplo espectacular de naturaleza y de los seres humanos pero espectacular todavía no hay ningún folleto en la capital del turismo del mundo occidental europeo ningún folleto que recoja las posibilidades que tiene una persona de recorrer esas cuatro cuevas no la hay aparecen en las redes en yo no sé cuántos pero en un solo documento donde digan usted puede visitar cuatro cuevas visiten ustedes las cuevas cantábricas todas cantábricas y encima eso bien termino efectivamente los neandertales siguen atrayendo a los Zapping incluso 40.000 años después de que desaparecieran muchísimas gracias en nombre de mis propios y de mis compañeros muchas gracias Pedro veo que hoy no me has hecho caso por lo menos en dos cosas uno en el tiempo y otro te voy a recordar que uno de los tesoros de la Guardana son la Galería Santa pero acuérdate que hace muchos años ya datamos de fauna un depósito de pensacero medio el primero que se ha descubierto en una cueva en la provincia de Malaga y que ahí está o sea que la historia de la Coba de la Guardana no acaba 60.000 años atrás ni muchísimo estamos hablando de varios cientos de miles de años que habrá muchísimo que hablar en el futuro bueno bueno pues ahora vamos a dar lugar a una una pequeñísima fase de coloquio pero no vamos a dejar sin hablar al que quiera preguntar o comentar lo que sea lo que sí me gustaría para hacerlo más ágil por favor que digan a quién dirija la pregunta y entonces con el micrófono manual pues directamente le pasamos a quien tenga que contestarla cuando quiera no me puedo creer que después de esas cuatro intervenciones no haya preguntas bueno voy a hacer yo una para abrir un poco el debate a ver a mí me ha gustado muchísimo bueno me han gustado las cuatro intervenciones pero me ha parecido ver que en el fondo hay un denominador común aunque no se vea muy fácilmente en las cuatro y es el gusto por lo pequeño o sea hay curiosamente para entender grandes problemas me ha parecido ver que la ciencia tanto la geológica como la arqueológica cada vez tiende más a fijarse en lo mínimo en hacer casi no una especie de arqueología forense una ciencia forense si se habla en general incluso una ciencia de lo pobre porque lo que ha contado Luis Eiffel que es tremendo después de que en el año 59 170 años y que allí estaban delante de nuestros ojos no has hablado de la lámpara prehistórica no has hablado de cosas que son absolutamente increíbles que han estado ahí delante de todo el mundo y nadie se ha ido a ver y todavía lo que queda el tema de las huellas dastilales de los que hicieron tal lo micro creo que es un auténtico tesoro como en el caso de la hidrogeología cuando uno con una muestra de agua unos pocos mililitros analizando los isótopos de la cosa más rara descubre el funcionamiento de un acuifrontero o sea realmente creo que tenemos que volver un poco la vista a lo pequeño a aquello que lo pequeño era bello creo que hay que hacerlo realidad y también reivindicar lo que tú decías Pedro que pese a que han pasado tantas cosas en nuestras cuevas y en nuestros paisajes cárticos y en nuestras montañas y han pasado muchas cosas que parece que no quedaba un patrimonio importante cuando se sabe ver y cuando se tira recursos y cuando se tira recursos realmente los resultados son sorprendentes yo creo que hay que insistir ante las administraciones ante los poderes públicos ante nuestros ciudadanos que se den cuenta que de verdad Málaga es un territorio castigo por excelencia que hay mucho 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 todavía que hacer y que efectivamente tenemos que exigir que los recursos necesarios se pongan encima de la mesa si por favor gracias gracias por la pregunta gracias por las intervenciones yo he entendido la realidad pero me ha suscrito una duda que interés podían tener los habitantes de la corral y se están profundos que interés yo creo que Pedro creo que Pedro nos pudo contar algo era defensivo era climático y Luis también porque tenía problemas de suministro de alimento de agua y todas y otra segunda es que se va a hablar de los que entrar con tea quemando allí lo que fuera que no se lo que podía hacer lo que quemaba y no se han encontrado el resto de eso que se quemó allí y que se reparta Luis y Pedro repartieron repartieron la respuesta lo que pasa es que lo cierto es que lo cierto es que lo cierto es que explicarse y preguntarse porque entra las nuestras son supercuevas viviendo pileta de tal manera no de dimensión es final pero Pedro es consciente de lo que puede costar no todos es consciente de lo que puede costar llegar desde la boca de la cueva de Mirja a la sala de la cueva de la cueva o cocina ¿qué es lo que invita a estas gentes a hacer eso? pues seguramente nunca lo vamos a saber son sociedades con base animista y con creencias que son más fuertes de las que probablemente somos demasiado presentistas del siglo XXXI como para ser capaces de bajarnos a la mente primitiva eso era una antigua publicación ya que bueno todavía no está muy presente ni muy basada de modo hemos presentado un poco las lámparas de la otra pregunta las lámparas de deardales las lámparas fijas y dinámicas que aparecen en Mirja y todo ese recorrido si recuerda ser el planito con todos los carbones que aparte de darnos la adaptación y la profundización de ese recorrido en el tiempo nos da la escala temporal nos da también la escala física de lo que usaba y una vez que analizamos los carbones pues nosotros hemos recorrido un poco la técnica de la ecología experimental lo que sabíamos fundamentalmente es que teníamos pino silvestre y pino negro básicamente que son precisamente lo que son uno de los que tienen una madera resignosa con mayor poder calorífico con mayor capacidad iban, llegaban dejaban esos trazos que afilaban la tea cuando se les apagaba van dejando sus rastros Pedro lo ha dicho muy bien es un poco no es como bajaban así más peor es peor o sea cuántas teas tengo que llevar para llegar a cocina o la galería alta de cardales tienes que tener ese cálculo aquí vuelvo bueno pues bueno una oscuridad total muerte segura yo lo único que quiero añadir a lo que ha dicho Luis es el hecho de que no estamos hablando que eso lo hicieran todas las personas es decir la exploración a lo mejor estaba a cargo de algunas personas que eran capaz de montar una logística lógicamente muy compleja de llegar a los interiores más profundos de la calidad pero estamos hablando de probablemente una logística que nunca se hacía solo siempre se hacía acompañado la ayuda de personas de cuerda de los que tuviesen y por supuesto de elementos de iluminación nosotros en las reales creemos que combinaban dos fórmulas de iluminación tanto la torcha como la lámpara portátil que les servía para cosas completamente distintas dependiendo del lugar y que lo que sí está claro por ejemplo en las reales que hemos podido analizar los pigmentos es que el pigmento que está en esos 43 espacios del interior de la cueva son tan homogéneos que parecen tanto físicamente como digamos temáticamente que parece que están hechos en una o en dos ocasiones y estamos hablando de un recuerdo en un edificio singularísimo que como yo dije al principio está en la mitad de la gente y que sabemos porque eso está marcado es decir alguien visitaba un día una cavidad como esta alguien digo un grupo humano visitaba un día una cavidad como esta y había uno de los que habían visitado que no se llamaría Rogelio Ferrer pero parecido que nos lo contaba y nos decían que esto no es donde nosotros vivimos que vivimos a la entradita donde termina la escalinata donde ha tenido la cruz que aquí hemos vivido que ahí adentro hay esto y hay lo otro y hay una tradición espeleológica en todo eso nosotros yo no he ido nunca a Simager pero me tocó la época en que se estaba explorando Simager ¿por qué no iba nunca? porque yo era un bataco comparado con los enormes esfuerzos de estos deportistas pero Simager era nuestra formaba parte de nuestro gran descubrimiento como entidad como grupo y era nuestra y nosotros asumíamos lo que se estaba aburriendo con una enorme garantía de grupo eso no ha pasado siempre y probablemente no tenemos que ir tan lejos para explicar el por qué se visitaban estas cuevas de forma tan profunda sino por el conocimiento es decir y ahí lo dejo que no creamos que los de Ardentales no tenían un concepto claro de la perdurabilidad del día después de que iban a venir personas de que había una transmisión oral porque esto es lo que nos está llevando a la contraria el que quiera ver arte en las manchas de Ardentales no lo va a encontrar no es contra arte no hay contra mano con las manchas lo que hay que ver es que ahí hay una información que nosotros no la sabemos pero que ellos la entendían y esa información está puesta de ese momento es decir es como cuando tú nos presentas el plano de una prueba que ninguno de nosotros va a ver nunca pero está claro que está en el colectivo y nosotros como malaventos decimos ostras tenemos 50 kilómetros de cuevas en la Sierra de la Miel y eso es importante yo creo que la respuesta a la pregunta del profesor Lucena la dio Hillary cuando subió a la Evela y le preguntaron que por qué subía y dijo porque estaba ahí ellos entraron porque estaba ahí y yo creo que ya es hora última pregunta entonces ya es hora después de la pregunta que se va a hacer que terminemos la esa porque seguro que estarán deseando cojar el libro del catálogo de la exposición hola soy Álvaro de la radio comunitaria Radiopolis de Sevilla y estamos haciendo un especial sobre los orígenes tan tesos y eso y entonces nos interesa mucho y por eso la pregunta va tanto para Pedro Cantarejo como para Luis que es si ya que tuvieron por lo menos 20.000 años de ocupación tanto por Neandertales como por Sápien si se puede averiguar o se puede investigar una posible transmisión cultural ya no solo genética entre Neandertales y Sápien y la segunda y la segunda si teniendo ese conocimiento o investigando sobre eso se podría también redescubrir el impacto del Oceán de Plárez en el arte rupestre de billeta de soro de nerja bueno esa era la pregunta dos preguntas que dos preguntas facilitas voy a pedir que la conteste pero rápido me ha trasladado un punto de las preguntas para notar evidentemente si sabemos que hay alguna transmisión en cuanto a la tecnología lítica que utiliza 4.3 que generan y gestionan los Neandertales y los Sápien somos herederos de los anatóricamente modernos somos herederos de algunos aspectos de esa tecnología si había el resto pues si evidentemente hemos sentado las dotaciones de Pedro de Sínos que él sabe igual que yo que también están pintas en la parte de nerja y esas digitaciones que en algún caso la que yo presento que parece que el uranitorio y el radio que no se han puesto de acuerdo en que barras a grave diensa evidentemente han pasado un tipecito desde que se sintieron los o o asimilamos o se nos asimilan los Neandertales hasta que esos lavetienses dejaron los mismos puntos esos que seguramente son un código de por aquí se bajaron o algo así es decir lo que me parece más lógico es que la transmisión entre uno y otro no fuese una transmisión ni física ni fuese una transmisión directa los modos de vida de los primeros homo sapiens se parecen mucho a los modos de vida de los antiguos Neandertales cuando lo vemos en los yacimientos se parecen muchísimo pero es que ahora nos estamos dando cuenta que ese modo de expresión que teníamos mental para conseguir dejar algo indeleble en algún sitio se parece muchísimo tanto la forma de aplicación de la pintura roja o negra que utilizan los Neandertales como el hecho del soplado está presente en la modalidad posterior es decir en la época posterior los dos modos de pintar yo pienso además que los Neandertales tienen una capacidad tecnológica de fabricar herramientas aunque yo no soy especialista en eso pero un modo de fabricar herramientas una técnica muy conocida que se le denomina devaluar que va y viene a lo largo de la historia es decir que se deja de tallar de esa forma y se cambia la lamina pero después se vuelve a tallar un poco de esa forma es decir que hay unas mezclas tecnológicas que quizás estén basadas en conocimientos anteriores lo que ocurre es que al cambiar el clima al ir cambiando la tecnología al ir cambiando la herramienta o las máquinas que empezamos a emplear pues va cambiando también la forma de tallar la piedra y va cambiando todo pero que no somos tan distintos y que una correlación tuvo que haber es decir que yo soy de los que apuestan porque los homosapiens cuando llegan a europa primero apuesto junto con el profesor ramos que cruzaron por el estrecho que no va a ser como lo del chiste o sea cruzaron miles de años antes cientos de miles de años antes cruzan cruzamos a oceanía pero no cruzamos el estrecho de hidratar que tú estás viendo allí eso no tiene sentido es decir el estrecho será por puñetero como todos los andaluces sabemos pero tiene sus días y tiene sus días que desgraciadamente un bote de plástico es capaz de traer aquí a una persona que viene huyendo del hambre entonces nos ponemos en la misma situación y comprenderemos mucho mejor las cosas es decir que creo y lo digo que cuando llegan a la península ibérica los homosapiens posiblemente hubiera muy pocos neordintales pero no estaríamos vacíos además que son unos descendientes los homosapiens que a lo mejor están ahí pueden ser también los descendientes de los orquandestales entonces también han educado ¿no? y usted claro tiene los rafos así gran pulpo y menos de las ciudades bueno pues muchas gracias a todos por su asistencia y solo recordar que la exposición está a disposición de todo el mundo que no la haya visto que pueden recoger el libro catálogo y que la siguiente actividad y última de este ciclo será la próxima excursión el día 4 de diciembre a Torral y a Rodales muchas gracias aplausos 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 aplausos